Música Dale, dale, vos Buen viernes para todos Buen día, buen día, buen día Buenos días, buenas tardes Buenas noches ¿Cómo andan? Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla esta tienda Que lo cumpla feliz Bravo reina Que lo cumpla muy feliz Feliz en tu día Amiguita que Dios te bendiga Que reine la paz en tu día Y que cumpla mucho más Que lo cumpla, que lo cumpla feliz Que lo cumpla, que lo cumpla feliz Que lo cumpla, que lo cumpla feliz Que lo cumpla, que lo cumpla muy feliz Que lo cumpla, lo cumpla feliz Que lo cumpla, lo cumpla feliz Que lo cumpla, que lo cumpla muy feliz Feliz cumpleaños 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 Claro, me di cuenta, correcto. Qué observador, Diego. Sí, querida, claro que sí. Mirá, muy bien. Muchas gracias por los cantos. ¿Arrancaste bien? ¿Cómo arrancaste anoche? Cenita con Ima. Arranqué muy bien. Fui al teatro con Ima. Mirá. Fui a Mica, fuimos a ver una obra, un estreno. Smiley, muy linda. De Facu, un amigo. No, Smiley, está a ti. Smiley. Smiley. Y después fuimos a comer sushi. Me dijo, ¿qué querés comer? Le dije, sushi. Ay, está suelto, bien. Así que fuimos al lugar de sushi que quedaba en la esquina, como para no sacar la auto. Claro, sí. Fuimos a comer ahí con... Alto barco se clavaron. ¿Qué? Alto barco. Alto barco. Sí, había hambre. Con Manu Viale y Fede, el marido de Manu. Bien. Así que comimos los cuatro. ¿Cómo es el apellido de... Freire. Freire. Ahí está, de verdad. Es de los cuatro. Nada, tortita. Bien. Y adornito. Linda. Ok. Vi que en un momento estaban mirando un video. Ellos me... ¿Qué es el señor? ¿Qué es el señor? ¿Qué es el señor? Ima le mostró un video a Manu y a Fede, el marido. O una foto, no sé qué era. O una foto, que es una de las partes sorpresas del cumple del sábado. Y está, que así sentadita, esperamos su cumple, viendo que todos miraban... Y se reían. Eso no se hace. ¿Y nosotros no sabemos quién le mostró? Mira, si encima le mandó, él decía, no hay fiesta sorpresa. Estoy seguro, estoy seguro que... La sorpresa que va a ser cuando no haya fiesta... ¿Qué pasa si de repente el sábado al mediodía te lleva a comer y te dice, cheta? Bueno, juro que pasó el año pasado. No, pero no hubo este despliegue el año pasado. No lo había presionado públicamente el año pasado. Claro, ahora le tiraste... Ayer me dijo, le digo, ya quiero que sea el sábado. Dice, yo también para que termine esta tortura. Yo ayer me lo crucé, antes de verla, Tati, me agarra de atrás. ¡Meñeñe, me grita silicio! Primero lo vi a Miguel Ángel, que estaba hablando con los mandos de la puerta y grita, ¡Mica, ves que esísimo! Miguel, y después me lo crucé a Ima y le digo, Ima, ¿cómo estás? Agotada, Mica. Nunca estuve tan cansado. Necesito que sea domingo. Sí, sí. Lo primero que me dijo. Tampoco es que él es el primer trabajador, entonces, claro, le tocó un mes seguido de laburo, está detonado. De hecho, en la habitación tiene como los presos, va tachando los días. Los días. Cada cinco palitos es un grupito. ¿Tiene sorpresas más de la fiesta sorpresa? Y parece que sí. Porque ayer me dijo que tiene muchos ayudantes igual. Sí, 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 sí. Así que nada. Es como Papá Noel con sus ayudantes, está ahí con los... Porque aparte yo, como que me preocupo por todo, entonces, constantemente le pregunto cosas, tipo, ¿y quién va a recibir a la gente? ¿Por qué vos no vas a recibir a la gente? ¿Por qué vos tenés función? Claro, no. No te metas. Lo bueno es que, claro, que suelta, Tati, suelta y delega, ¿no? Tati, ¿a qué hora termina Ima la función? Y termina la función nueve y media, ponele, o sea, las diez. Me estará buscando, diez y media llego. Claro, por eso estamos citados nosotros a las diez. Claro, ¿cómo para el sorpresa? Para darle margen para sorprender. Ya estamos por llegar y vives el auto de alguien. Claro. No, sería terrible. Sería terrible. Se cae la ilusión, chicos. Yo tengo miedo de meter la pata con cualquier cosa constantemente, no sé, de decir algo. No, no, hagas lo que hagas que no se entere, Tati. Estoy muy nerviosa. ¿Cómo podría meter la pata con una fiesta no sorpresa? Porque sé cositas. Ah. Tengo datita. Bien. Entonces, viste, me da cosa decirles, tipo, che, boluda, al final los calegari van a cantar el tema de, en un baile en San Vicente, pero van a cantar, nadie es perfecto. No, viste, tipo, no sé, che, boluda, se va a hacer en Florida, en serio, tan lejos. Claro, claro, estoy bien, entiendo, entiendo. Por eso, no, no. Me dijo que hoy manda la dirección. Uy, qué supe. ¿Hoy mismo manda? Sí. Dirección y otras indicaciones. Yo no quería decir nada, pero acá mensaje no ha... Acá no ha llegado el comunicado. Pero bueno, ni se despertó a Ima todavía. No sabemos ni zona, o sea, puede llegar a ser en... Entre Buenos Aires y Chocano. ¿Vendrano? Sí, sí, sí. Cerca de mi casa. O sea, hoy se descartan las... porque había como seis opciones de... ¿En serio? Y sí, imaginate que no es una cosa que se arma así no más. Aparte tuvieron que cambiar de locación. No, al final no la cambió, tuve que... Sacar gente. Ah, por eso no fletaste la... Sacar la pareja. A limpiarte pareja. Hubo que recortar personal, ¿vieron? Estás muy inquirísimo, hubo que recortar personal. Todo eso lo tiene muy estresado. ¿Qué qué? ¿Cómo? El tema gente lo tiene muy estresado. Y pero sí, claro. Y estoy revisando el G20, boludo. Estoy revisando el G20. Es para 60. Yo hice la cuenta, tengo 65. Sí, no pasa nada. Es para 60. Cinco se tienen que... Alguien va a faltar. Ah, igual, aparte, alguien va a faltar. Después de los cinco menos... Que estén menos comprometidos con la causa, los fletamos. Hubo el 60 hace un montón. Yo no junto 60 ni publicando una historia en Instagram, chicos. Yo creo que tampoco. Y en mi canal de difusión ahí, 60. Digo, vengan los que quieran, miren, 52 ponele. Bueno, pero Tati tiene muchos amigos. Sí, obvio. La quiere todo el mundo. No, y bueno, Tati, pero si me interesa... Muchos vamos obligados también. Normalmente en los cumpleaños uno es flexible y dice... No, no es el caso. Puedes caer con uno más, puedes caer con uno menos. Y acá es al revés. Acá es como si te puedes enfermar mejor. Sí. Entonces, ¿cómo le llega a la gente eso? Venite con una amiga, ponele que es... ¿Viste esas amigas que tenés aisladas? ¿A mil amigas? No, esas amigas aisladas. Que no pertenecen a ningún grupo, pero crees que estén. O que tienen COVID. Venite con alguien. Yo te hablaba y le dije, venite sola, yo te uno a algún grupo. A vos estás contrabandeando invitados. O sea, a vos te pusieron en un tope, vos bajaste por un lado, pero hay invitados blue. O sea, acá pasa ahí alguien que dice, bueno, este es el invitado que le corresponde a QN. Es una amiga aislada de Tati que tenemos que integrar. Claro, tenemos que integrar. Me gusta el concepto amigo aislado e integrar. Me gusta, me gusta, me gusta. Te puede tocar cualquier amigo, es así. Vos llegaste a un nombre, un papelito con un nombre. Es el amigo aislado que te tocó. Y todos lo saben. Amigo aislado y amigo estrecho. Es tu responsabilidad, es tu responsabilidad, el amigo aislado que te toca. Yo voy a hacer una pregunta, pero no sé si lo voy a pegar, pero no creo. No creo, no creo. No, Steve, eso, eso, esa pregunta. No, 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 no. No, porque realmente no sé. Entonces, no es que, ¿entendés? No es que sé algo y estoy haciéndomela. Ok. Nosotros vamos comidos, cenados, ¿verdad? Tengo entendido que hay comida. Ahí va. También es importante. Es un buen dato. Llegás a no ir comida y no hay comida, matás a un nene. Para mí la locación nos va a ayudar. Nenes no hay. Con queso. No, no, no. Cuando se pasa. La locación nos va a ayudar un poco. Matás a un nene con queso. No, porque fue una de las cosas que yo le dije a Ima, mirá, Ima, son las 10 de la noche. La gente a las 10 de la noche no va a hacer nada. Si lo hacemos a las 12, la gente ya viene a hacer nada. Entonces vos tenés que aclarar que es con cena o no es con cena. Y si es con cena, contratar una cena. Claro. Claro. No sabés qué pasó. No. Ay, qué cansada. No, pobre Ima. Estoy, te juro, para hacer un llamado telefónico a Guantánamo, donde está Ima. Sí, sí. Al que atrás. Al que atrás, donde está hospitalizado Ima. Toda nuestra solidaridad. Dios mío. Son deshospitalizados. Y te estresa que vas a tener que ir de grupito en grupito. Eso es. ¿Quién le va a estresar? Le encanta. ¿Quién le va a estresar? Vamos a eso. Claro. ¿Qué es lo que más te gusta en no saberte a ti? ¿Qué sabés todo? Porque sabés muchas cosas. Lo que más es como sorprenderte. Claro, porque te estresa, tipo, lo de la comida, de no saberte. ¿Te estresa un poquitito? A mí me gustaría que haya una banda en vivo, pero sé que no. Pero vos sabés que... Yo te quería hacer una pregunta. Vos sabés que no son ricos, ¿no? Con Ima. O sea, no es que de golpe son millonarios para tu cumple. Claro, porque como de golpe... ¿Qué es lo que pasa? Un piso en libertad o no. No va a pasar, Tati. Todo bien, pero no son ricos. Pero son hierro no cuesta nada. Sí, está bien, ¿no? Pero el... Pará. ¿Banda en vivo te gustaría? ¿Qué más te gustaría? Un auto... No, que la gente la pase bien. Ah, mira, de golpe es tu humilde. Oh, qué buen tema. Soñar no cuesta nada soñar y nada más. Ojalá, ojos abiertos. Bueno, va a ser hermoso. ¿Qué queda? ¿Ya tenés el look? No, no tengo el look. Ella tiene un look. Que me preocupa un poco. Pensé que le ibas a retenerlo. Es musical, Luis. Porque si es mío, banda, música, tenés que estar bien de noche. Ya tengo una amiga que me va a venir a peinar y me va a maquillar a mi casa. Te amo. Y el look no lo tengo, pero ayer le estaba diciendo, Ay, Mano, tengo que ir a comprarme algo, no sé en qué momento, no sé qué. Y me dijo, todavía no te compres porque hay algo que tenés que saber, pero... Y me dijo, no, 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 de disfraces no es, pero... No, que yo tengo al hilo distrito. No, llega a ser disfraces y creo que largo llorar un día antes. Tenías 20 invitados con las disfraces. Ah, hay un dress code. Para mí puso el dress code para que se baje en Diema. Claro, claro. Hay un dress code y pones uno muy difícil de lograr. ¿Te imaginas que cae hoy la invitación y es de disfraces? No, no, no es de disfraces, ya se lo aclaré. Ah, ¿te imaginas? Ok. ¿De qué podemos decir? Estaría un minuto de escribirle a Ima y preguntarle el dress code. Me estoy escribiendo. Ya veo que es con zapatillas como las que le gusta. No, pero debe ser algo fácil, tipo todos de negro, no sé, una prenda roja. Zapatillas de baloncesto. Igual o como para tener unas plumas en la cabeza, un florero. Estaría bien temático de básquet, estaría bien. Sí, para vos, nada más. A mí me vendría bárbaro. Me mando. Que te voy directo así. Claro, bueno, un busito cada uno. Igual, chicos, ustedes muy diferentes nos van a ir, ¿o no? ¿Qué? ¿Cómo? Que todos tienen busito de... Ah. Ah. Me dijiste que me ibas a traer hoy. Bueno, se lo pedís a mí. Me olvidé. Ya le pedimos que nos traiga más, tranquila. ¿Alguien le pidió a Grego? Ya le pedimos. No, pero yo decía el de básquet, el que tiene el trinche. ¿Saben cómo van a ir ustedes ya lukeaditos? Ah, eso es otro que me perdí. ¿A lo de Tati? Sí. Pero no es el Martín Fierro, chicos. Yo tengo... Pero nosotras ya pensamos a... Tierra, que vas a ir con unos cargos. Tío, va a ir así, el trinche va a ir así. No, no, jamás. No. ¿Cómo vas, trinche? Ay. Qué feo, no es eso. Pero, chicos, pero no es de malo, sino como ustedes se visten con... Un smoking preparación. No, pero es verdad lo que dice yo. Que para el hombre es más simple. Yo hago un plan de fin de semana hace seis meses, más o menos. Así que es mi noche de gala. Me imagino a Sabri diciendo... ¿Por qué tan elegante, trinche? ¿Por qué tan elegante, muchachos? Porque es el cumpleo de Tati. No, pero tengo unos borsegueros ahí que no usas un montonio. Ojalá, ojalá el plan... Si lo hacen banana, te juro que estoy para cerrar ahí, eh. Pero los quiero estrenar. No, voy a mierda. ¿Cómo? ¿Estás más para que sea en un boliche con una parte cerradita o más que sea solamente la gente...? No, yo le pedí a Ima que sea solo la gente. Ah. Que no haya ex. Cancela lo de banana. Está muy bien igual. Me gusta. Solo la gente... Es como los que te quieren, real. No, que no sea un sector o un lugar. Se senta no la quiere, no hay forma. No hay forma. Que no sea el lugar. ¿Cómo, cómo? Que no sea un sector de un lugar. Sino que sea todo el lugar. Claro, claro. Ah, como para que abarquen más cumpleaños. Es fuerte todo lo que es lo que es. O sea, si vale no cerramos banana. Claro. No, pero no es banana. Ima llamó a los organizadores del Mundial a ver si le dan una mano. Sí, hay que dejarse la IACAR. Claro, claro, hay que bajarse. Ah, tenemos que bajar una app. ¿Es familia también o solamente amigos? Presentar dos PCR. Vienen mis hermanos y mis primas. Los jóvenes. Claro. Ya, está bien. Tampoco vamos a invitar a cualquiera. Ayer dije, invito a mis papás. No. Y Ima me dijo, no hay igual. 67 me da la cuenta. Te dijo de un marco. Tu papá son 67. Amo, ¿cómo arrancó esto? Diciéndole lo de las fiestas sorpresas y ahora Ima. No, 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 Ima. Pero Ima ya la tenía igual medio ahí porque te la había querido hacer. Es nota Ima, te digo. El lunes es nota Ima, ¿eh? Vos decís que si no lo hubieses insistido a Ima, ¿no hacía fiesta? Sorpresa, digo. Y el año pasado la estaba organizando, pero... ¿Se cayó todo? Se cayó todo, sí. ¿De la nada? No, porque yo decidí mudarme ese fin de semana. Ah. Y lo suspeteó. La cumplió un poco. Claro, pobre, por ahí ya tenía ese fin. ¿Puede cumplir un año de convivencia? Claro, cumplimos un año de convivencia. Ah, buen dato. Ah, claro, es verdad. Mirá que se van a acordar siempre. Mirá que oro, 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 oro. Tremendo. Eh, tenemos algo para Tati, ¿no? Sí. ¿Tenemos algo, un regalito para Tati? Para arrancar. Para arrancar. Ah, hay varias cosas hoy. Lo primero, the first. Mirá. Oh, oh. ¿Cuántos años? Sí, venía acá, venía acá, venía al centro de la escena. Hoy es mi cumple, dice Ávila Jonathan. Muy bien, feliz cumple también. Abby. Ti, ti. Feliz. Dale, 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 ta, 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 ta. Oh, dejo de polla. Feliz. ¿Cómo? No, pero estoy esperando el regalo, boludo. Sí. Feliz cumple. Es un tema que para mi familia. Feliz cumple, Tati. Feliz cumple, Tati. Feliz cumple, Tati. Feliz cumple. ¡Cumple! ¡Vamos, vamos! ¡Tatu! Sí, lo podés abrir acá. Qué bueno que le pusiste el cenicero artesanal en una bolsa de zapatos. Me encanta. La taza pintada. La taza pintada por Joji. Me encanta. Una taza que te dicen cerámica, yo también. Joji está emprendiendo cerámica. Y yo también. Y yo. ¡Uy, qué lindo color! ¡Epa! Muy Barbie, muy Miami, muy Messi en el Inter, ¿eh? Sí. Me gusta. Y canchero el pantalón, te digo, ¿eh? Estás muy canchera. Espumoso el café y súper trendy. Súper trendy. Si queremos, Tatu. Aquí vemos a una Tati súper trendy con un pantalón. Con la última moda. Oversized. Y utilizando el color de temporada. Chicos, ayer me fui a hacer las manos. Qué lindo, Valen, hermoso. Tres personas, tres chicas. El rosa, el de Barbie. Y dije, tipo, ¿estoy haciendo cualquiera que me esté haciendo azul? Están todos muy Barbie. Y cuando yo fui al cine a ver, no entendés la cantidad de gente... Es que sí o sí de rosa a ver Barbie. Están todos de rosa. Con la camiseta de negro. Media motocera. Media, media, media rockera. Rockstar. Sí, y a mí me sorprendió. De hecho, yo le conté que me encontré, había un grupito que estaban todos de rosa. Y Juanchi me dice, ¿esa no es la mía tuya? No, no, no creo que esté de rosa. De rosa, después digo... La pantera rosa, tú me vale. ¿Viste como algo ahí de contagio? Sí. ¿Tatu, te pusiste algo rosa para ir a ver Barbie? No. Ah, ¿por qué no tenías este busito? Sí, es verdad. Este es color Barbie Barbie. ¿Te mirarán mal si no vas con algo rosa? Yo fui toda de negro, qué sé yo. ¿Cómo te van a mirar mal por lo de color rosa? No sabía decir. ¿Y si vas te pones algo rosa como un bucino o algo? Si tengo la camiseta de Messi, voy con algo rosa. ¿Y qué no es un bucino o rosa? Hola del Tano Gracián. Tano Gracián, de Boca 2013, 2014. De Boca 2013, 2014. La de Miami. ¡Miami! Qué lindo sería. Esto es hermosa, la ropita del Inter es hermosa. Hoy por primera hora. Además tengo que vender la del PSG, que... Ah, claro. Ya no sirve para nada. Hacemos una... ¿Una qué? Una quema pública de toda la ropa del PSG que compramos al pedo, ¿no? Porque ahora odiamos al PSG. Sí, sí. Tengo un pantaloncito ahí divino, no lo quiero ni usar. Porque lo detesto al PSG ahora. ¿Cómo nos embocó con esa, eh? Sí, la verdad que pensamos que... ¿Vieron con qué tema festeja el Inter? Sí, con el que le gusta jugar. Ah, sí, lo mostraste el Inter. ¿El orfanato? ¿Eh? No. El orfanato festeja el Inter. Es decir, que digo que lo teatrera que es la liga de fútbol de Estados Unidos es increíblemente gracioso. Y eso es lo que mejor hacen. Lo juez para el show que están todo el tiempo. Es lo que mejor hacen. Los juegos artificiales de gol de... Ahora dicen que van a hacer otro estadio. Porque el estadio del Inter es en Fort Lauderdale. Yo vi todo el gol que metió... ¿Qué? Era un tiro libre, ¿no? Sí. Un tiro libre, sí. Todas las reacciones de todos los famosos que están ahí. Ahí tuve un video de Serena Williams que está tipo... Sí, pero está Serena Williams al lado de LeBron James, al lado... Está Kim Kardashian. Kim Kardashian. Es un delirio. Delirio. Y es el deportista más pago de Estados Unidos. Claro. Que es muchísimo. Lionel. Bueno, en Estados Unidos se paga buena viva a los deportistas. No es que andan ahí arreglando un... No, no están de pasante. No, no le dan un ticket para almorzar, ¿viste? Claro. No, olvidar. ¿Por primera vez tengo un hambre? ¿Por primera vez? Imagínate. ¿Y el otro día que comías de vicio? Estaba bien. Escuchame, pero ayer en los teatros fueron a cenar. Sí, pero tampoco una matada de... Es raro porque... A veces te levantás con hambre, a veces no. Pero bueno, hoy me levanto con un hambre... Ahora sí. ¿Puedo pasar café? It's coming. ¿Lo atribuís a algo? Es lo que pregunté. Me encantaría que me des la respuesta, Díez. ¿Yo? Y vos sabés todo. ¿Y vos sabés todo? No, yo... ¿Por qué? No sé, comiste más temprano que otros días. ¿Otro tipo de comida? No. ¿Comiste mucho hidrato? Puré. Eh. Ah. El hidrato genera hambre. ¿Tendré que hacer la keto? Puede ser. Si querés venir. ¿Te comiste las cositas keto? Todas. Uh, mamá también estaba chocha cuando llegué a la casa. Mejor te la manda, Dieguita. A ver, si me... Estaba muy bueno. Si me conocen. Si me conocen. ¿Se acuerdan que el otro día nos mandaron un desayuno keto, no? Sí. Era así la bandeja. Ay, no, Diego, no. Así era la bandeja. ¿Entró todo en la mochilita? No, todo en honor. Repartimos. Me aló dos a mí para mamá. Para las mamá es. ¿Tú mamá también es keto? Sí, sí, sí. Mira. De trinche y de... Es keto. Le encantó y yo probé también. Muy bueno, ¿viste? Muy bueno. Bueno. Muy bueno. Yo las probé todas cuando llegué a casa. Los coquitos con chocolate. Los coquitos y las galletas saladas. Ah, y las saladas. Chicos, se perdieron algo fuerte que dijo Didi. ¿Qué? ¿Se acuerdan que yo tenía como seis potecitos? Sí. En... Tenías. No, no, pero llegué a casa y los liquide en el momento. Mentira. ¿Los seis? ¿No me conocen? Sí, sí, yo te creo. ¿Los seis? Y yo cuando lo vi a Camino atragantarse con... ¿Con qué fue lo que te atragantaste acá? No, eso es un invento tuyo. Con castaña de cajú. Con los huevos te atragantaste. Comido. Me atraganté con los huevos también. Con los castaña de cajú. No, pero para mí se crece. Yo te miré, te dijo. Despacito. Despacito. Bueno, bueno. Bueno, yo le dije, no me llamen. Ya saben cómo el pongo. No, no, aguante. Yo me atraganto con el pancake y me atraganté también, pero no estaba acostumbrado a verlo desayunar y de repente miré y casi... Estaba muy bien porque le daban ganas de suspender el programa, digo, porque está bien hermoso. Sí. Bueno, te comiste todo. Aparte era medio dulzón todo, o sea, ¿no? Lo que te había llevado. Veía cosas al lado. Los coqui argentos estaban tremendos. Sí, los coqui argentos también. Los coqui eran muy buenos. Sí, ¿y después te dolió la pancita? No, tuve bien. Ah, bueno. Tuve bien, tuve bien. Pase, sí, yo como mucho. Es que para mí te duele cuando comes harina porque no estás acostumbrado a la harina. Claro, correcto. Y te embadurnás en pizza. Pero no, pero no, pero esto no era harina. Por eso, para mí por eso. Aunque te comiste seis potes, no te cayó mal porque tu cuerpo... Igual tampoco es que uno puede comer ese tipo de cosas tanto. Ah, mica. Porque es serio que se le salía a robar. No, además de que son caras. No, no, tampoco es que... No entradera. Dices esa risa. Me estaba mirando al centro de la conversación y lo escuché un poquito más tarde. Claro, viste cuando llega con deleite. Mica, vos no estabas, pero Diego, un día, y no sé si fue con Muneuco, espero que no. A ver. Se clavó un chipá. ¿Qué? Ah, el día después de los Martín Fierro. El día después de los Martín Fierro. Sí, 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 sí. Y eso te abrió... Yo sabés que soy media así, cuando abro una puerta... No, es que ya esa... El chipá ese fue de cerrar la puerta. Ah, fue el cierre. Se me había abierto la puerta de los Martín Fierro. Claro. Que comía harina como si no existiera Dios. ¿Entendés? Eso pasa, ¿no? Cuando no comes tanto tiempo y después... Por X motivo, hay un poquito de harina y tenés que comer... Pero eso me pasa a mí. No, yo creo que le debe pasar a todo. No, no, a mí me pasa con lo que tenga enfrente. Está ya en la cara de la torta. Pero con la harina no sos como un personaje de una peli de terror. No, 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 cero, cero. Soy así con todo. Claro. Igual la harina no es la droga. Yo abro la esclusa y... La harina no es la droga, digo, pero no sé si es droga. Pero la más adictiva. Sí, claro. Es la más adictiva. No es la más, la más, tipo, harina, azúcar. Imagínate que no comes nunca harina. Y de pronto te ponen una pizza ahí enfrente... Harina y azúcar sí es recorto. Me hace falta una pizza. La panera en el restaurante. Uy, la panera. Con hambre. ¿Cuándo es buena la panera? Yo realmente, cuando a que venga un antropólogo y me manden a cajar. Y me estudié. No puedo parar. ¿Vieron la parte cuando decís tipo... Yo de chiquita hacía así y sacaba... Uy, qué lindo el gesto de yo. La miga del... Ah, del pan y comías la miga. Solo la miga, dejaba todos los agujeros. Y mi vieja hacía el revés. Mi vieja comía solo la costra. La costra. Lo que haces, mamá... No, porque a mí me gusta crocante. Y dejaba los escuritos. Está bien igual, está bien. Sí, dejaba la... Yo no lo entendía cuando era chico. Ahora te lo... Dejas la miga. Si la miga es lo más rico. Qué locura lo que genera químicamente, ¿no? Que vos decís tipo... No voy a empezar. Hay un paquete de galletitas y decís tipo... No, voy a tomar mate, no voy a... Bueno, una. No existe una. No comes una y no sé que la crocantez, el sabor, el qué. No podés... Gandhi no aguanta... Que bancó 30 años sopre, no aguanta una galletita sola, boludo. No, no, no. Es así. Es así. Y cuando no comes harina y no comes carbohidratos tipo azúcar, la energía que tenés... Claro. Eso es un delirio. Porque la harina te deja de cama. De camuca. Es pesadita, genera cositas. Yo igual me di cuenta, ¿sabés? Que no, no, me encanta. Pero no es que todos los días como un montón de harina. Me doy cuenta que como no soy keto, no me doy cuenta que, ¿entendés? Claro, claro, claro. Sí, también cuanto menos, menos, ¿viste? Cuanto más te vas alejando, menos la necesitas. Sí. Pero después cuando la ves ahí en un lugar social, necesito una gana de estampar la cara contra la pizza. No, claro, cuando te llevas en un restaurante que te tiene una panera que te mira, te hace... Lo que te va a pasar el miércoles post-rex. Sí, pero no, no, lo elijo. No es que digo, uy, se me fue. Como que digo, elijo, bueno, hoy está dada la situación para hacerlo, ¿entendés? ¿Y cada cuánto sentís que pasa eso? Claro, ¿de qué depende que lo elijas? Estamos en el Martín Fierro, celebración, no voy a andar ahí eligiendo qué comer, como y chao. Además, los menúes de esas ceremonias no son muy... Fui el otro día a morfar con mi viejo, fuimos mano a mano a comer y ya está. ¿De día o de noche? De noche. Vos también. Todos en Bariloche, bailando sin parar alrededor de la paz. ¿Qué comiste? Contá todo, por favor. ¿Mi papá se sorprende, ponele, o dice... ¿Mi papá se sorprende? ¿Cómo se sorprende si yo salí de ahí? Parece, ya no se sorprende. ¿O come a la par que vos? Somos dos, o sea, cuando entramos... Me encantaría ver los delijos comiendo. Él no hace keto igual, ¿no? ¿Eh? Él no es keto. No, él es que todo lo come. Nosotros entramos juntos a un restaurante y los mozos se esconden atrás de la barra. El dueño dice... El dueño leuco. Sí, sí, sí. A mandíbula batiente. Yo ya les conté que un día una moza no nos creyó que queríamos más comida. Ah, es verdad, sí. Que se nos cagó risa en la cara cuando le pedimos una pizza más, habíamos comido. Sí, sí. No, comimos. Yo, no jodo, me bajé dos paneras. No, no. Yo solo. ¿Tu papá no es de la panera? Sí, sí, él se bajó la otra. Pedimos tres. ¡No, Diego! Cuando tenés que pedir más pan es espectacular. Esa vez es... En el restaurante pedir más pan es increíble. Después yo pedí una entrada, tipo unas croquetas de papa y queso. ¡Uh, qué rico! Con trufa, con trufa. Al mejor restaurante italiano de la Argentina. Se llama Italpast. El de Pedro Picó. El que te hace el queso. El de que te viene la horma de queso. ¡Ay, sí! ¡Uh, no sabes el arte que tengo! Somos muy amigos de Pedro, que es el chef, que es el duen. Tienen uno en Campana y ahora abrió otro acá en la ciudad de Buenos Aires. Claro, claro. Italpast. El de Campana es como ir a comer a la casita de Dios, digamos. Viene Dios, te hace unos fideos, te lo sirve y es lo mismo. El de acá es un poco más moderno, pero igual la comida es bárbara. El diseño es distinto, porque se encuentra en un hotel. Claro. Bueno. Ya arrancaste con croquetas, porque ya ibas pensando que te ibas a hacer pija. Y ya la segunda panera, ya estaba jugada el partido. ¿Y la panera es una panera de Dios? ¿Pan de pizza? Ya fue. Un pan que estaba pintadito con huevo, con algo, brillaba. El pan era como de oro el pan. ¿Hiciste el lugar sabiendo que te ibas a hacer bergui? Sí, cuando mi viejo me dijo, vamos a lo de Pedro, le digo, ya está, hoy se come harina como... ¿Y durante el día hiciste medio ayuno? No, no, no. ¿Qué día era? Sábado, sábado. También amerita, ¿viste? No, ya sé que me acuerdo qué pasó. Yo el sábado hice mi primer fitboxing. Uh, claro. O sea que salí con un hambre como si fuera un... No, y sentiste que levitabas. Viste que salí de entrenar y dices... Estaba como Juan Minujín en el marginal del hambre que tenía. No, no, pero viste cuando lo meten seis meses en el calabozo y... Sí, sí, sí. Bueno. Arranqué con las dos paneras. Después pedí, pidió una entrada. Las croquetas. Yo pedí las croquetas, mi viejo se pidió unas mortadelas. Uh. Qué arriba, qué arriba. Claro, no es que comparten. Vamos con una croqueta. No, no. Yo croqueta, vos lo que quieras. Pero llegas a poner la mano de mi croqueta, le parto la boca a una trompada. ¿En serio? ¿Querés croqueta? Pedite más. Hay un montón en el menú. ¿Cuántas croquetas venían? ¿En cuatro? Compartimos dos croquetas, dos croquetas, mortadela y mortadela. Bien. Y ya estábamos bien, debo reconocer. Mortadela. Y con las tres paneras. Debo reconocer que ya estábamos bien. Pero, tazas. Pero. Se pidieron un platazo, ¿no? Un plato de pasta, unos fettuccinos. Pero es muy rico ahí el risotto. Oh, qué... Uy, maniteca, aceite, queso. Porque además es de trufa también. Cómo me gusta la trufa. A mí me vuelve loco. Loco. ¿Tenés en tu casa? Sí, querida, obvio, claro. Y Pedrito, como nos quiere mucho, por ahí nos raya trufa ahí mismo. ¡Ay, sí, Pedro! Que es como rayar un Rolls Royce arriba del auto, digamos. Wow, qué rico. No es que... No es que trufa. No la volvés. Trufa, trufa, ¿eh? El hongo, todo. No, claro. No, el hongo. Yo recuerdo el día que conocí a la trufa. Imagínate lo que me gusta. Dije, ¿qué es esto? ¿Viste lo que es? Es como una cosa... Y... ¿Saben lo que hablamos? Porque están callados. Más o menos. Más o menos. ¿No sabés? No tengo ni la trufa. A mí me suena, toco de... A mí me suena lo que te dan de postrecito. Claro, bueno. Esa... La bolita de chocolate, ¿no? Esa también se llama trufa. Es raro. La trufa callada. Es como que caí en el colegio como... Eso se llama trufa. Es que hay que hacer una torta. Pero la trufa es tipo... Claro, la galletita de... Es un hongo que existe la trufa negra y la trufa blanca, que es muy difícil de buscar. Se busca con perros. Y yo no soy tanto del hongo, ¿eh? O sea, imagínate. Pero... Se busca con perros. Y es un hongo muy... Tiene un sabor muy particular. Muy particular, muy fuerte y es muy difícil de encontrar. Por eso es muy caro. Ok, pero se come. ¿Cómo se come? ¿Con algo más? ¿De condimento arriba de una comida? Eso. Es para aromatizar comida. Una salsa por ahí con un poquito de trufa. Ok, perfecto. Que le tirás como dos cucharaditas. La salsa portobelo, ponele. Nada que ver. No tiene nada que ver que viene con hongo. Nada que ver. A mí mucho no me gusta ponerle eso. Viste, ponele que en una salsa de hongo vos ves los pedacitos de hongo. Claro. En las cosas con trufa no es así, es... El sabor. Un gramo de trufa en un plato así, porque llena mucho sabor. Es muy masivo, es medio cilantro, entonces. Es tipo el queso de cabra, que sentís ahí el sabor tipo al toque. Sí, pero no tiene nada que ver con el sabor del queso de cabra, ponele. Ok. Pero ese es estilo. ¿Y el sabor qué sería? Tipo parecido a qué. Sí, es muy difícil. Es muy único. ¿Qué será? Como una mezcla de... Uy, me quiero comer unas trufas. Ay, sí. Es muy difícil. Las probé. Perdón, con cerdos se buscan, es verdad. Se busca con cerdos. Acá en el sur están produciendo trufa ahora, hace unos años. Mira. Está muy bien, es un producto muy buscado en el mundo, fuera de jodá. Y él los trae de afuera, Pedro. Puse trufa, qué gusto tienen. Y entonces, ¿qué pasó? Se mueren. Se dice, ¿se acuerdan cuando hablamos de lo de umami? Sí, te acordás de umami. Ya como se... Se dice que la trufa es un umami. Mirá. Un sabor que va más allá de lo salado, dulce, amargo y ácido. Ay, lo de umami es espectacular. Ah, ve que también se hace con perro, mirá. Sí, y tienen la forma de la trufa de chocolate. Ah, claro. Contéte la trufa de chocolate. Por eso a la trufa de chocolate le dicen trufa. Ah, ¿por eso? Es como un poco de nuez picante sin llegar a ser, para nada similar a la pimienta, peculiar y suave, incluso con un leve deje de café. Ahí tenés, mirá. Es muy difícil de describir, es un sabor... Podemos buscar, yo tengo una... Voy a traer. Uy, estoy para que lo prueben, sí. Y todavía dicen que tiene gusto a gas. Ah, no, tiene olor. Que tiene gusto a gas. Sí. Entonces es como que no... No, pero hay que tener cuidado con eso. Pero prometo que no. Es terrible. Ventilen. Claro. Prometo que lo tienen que probar igual. Estamos con unas trufas, ¿no? Tenía la calefacción prendida hace dos horas. Claro, te vas a morir el mono. Y el asesino silencioso, abran la ventana. Nada, así que bueno, pedí... Y como los dos queríamos eso, ¿qué haría? Un padre hijo normal. Compartirías. O sea, comparte un risotto. No, un risotto cada uno, sin ninguna otra cosa. ¿Y lo limpiaron? Así era el risotto. Y sí, ¿te lo comiste todo? Olvídate, ¿sabes cómo le pasé el pancito? Ni tuvieron ni que lavar. ¿Y tu papá? Mi papá también. No me digas que pidieron postre. ¿Sabés que es muy de padre comer todo el plato y quería hacer el chiste de... Che, no me dieron nada. Sí, re. Lo hicimos. Y lo vacío. Lo hicimos y con la moza. Esta pregunta es importante. Cuando llegó el risotto, ¿pidieron otra panera? Por supuesto. No hubo ni que pedir, vino sola. Ya la chica estaba... Entendió todo, vino sola la panera. No, no, vino un panadero a hacer ese día especialmente. Terminamos el doble risotto. Yo le dije, che, estoy un poco lleno. Bueno. Viene la chica. Carta de postre, por supuesto. Sí, obvio. Y a mí, además de glotón... Wow. ¿Só muy chido? No, soy curioso. Entonces ya les expliqué que sí viene. No sé, dice... Flan. Sí, Pamplona de... Tiramisú. Volcán de chocolate. Tiramisú y Pablova, suponete. Me encanta ese nombre. Pablova. Y abajo dice, degustación de postres con todos. ¿Qué se pide? Sí, la degustación. La degustación de Pablo. Yo voy por el tiramisú. Claro, la degustación de... Claro. La degustación de postres incluía todos los postres que eran cinco. Nosotros éramos dos. No, Diego. O sea, comimos dos postres y medio cada uno. Pero seguro que no eran del mismo tamaño de un postre real. Eran del mismo tamaño. Bueno, ponéle un 20% menos. ¿Se pieron casi cinco postres? Sí. No, casi cinco postres. Ah, bueno, ponéle sí. Cuatro postres con 80. ¿Y se los terminaron? Sí. Creo que habrá quedado dos cucharadas. El domingo te internaste. Creo que habrán quedado dos cucharadas de... ¿Llegás a tu casa y te duele la panza? Un poquito. No, pero pará, porque no hay cenaje. No es que uno está... ¿Cómo estás yendo de cuerpo? No es que uno está irresponsable. Sino que fuimos... Te tuviste un protector hepático. No, no, no. Fuimos caminando a otro hotel que quedaba cerca. Caminamos tres, cuatro cuadras para bajar un poco. Y nos tomamos un trago. ¿En tres cuadras no va a ganar una croqueta? Bueno, bueno. Estás en la entrada recién. Nos tomamos un trago en un bar del piso 33. Ah, fue una noche padre e hijo a morir. Ideal para que la edad de Cristo. Estaba contenta tu mamá. Diez y media terminamos, ¿eh? Porque a las ocho de la noche pidió mi viejo a la reserva para comer. Me encanta. Bien, Joji. Bien para mí. Diez y media ya estábamos para el matadero. Qué lindo. Y antes dormí un chocolate, ¿no? Obviamente pasé por una de estos en servicio y ya estaba jugada. Me comí un chocolatín. No te creo que un chocolatín. Siendo que te compraste tres blo-blo así. Blo-blo. El blo-blo. Y bueno, y dormí. Debo reconocer que dormí un poquito mal. Dormí como con cierta incomodidad. Menos mal que el cuerpo valude. Pero el domingo ya me levanté normal. Y ya volví a la no harina. Esa también es una nueva decisión, ¿no? El domingo decir, sigo un pelín más o arranco bien. El domingo la decisión es, además el domingo me brindaba con mi vieja. Que si yo le quiero meter piripipía y de todo, hay factura y todo, ¿entendés? Pero ibas a la casa, no era un lugar. A la casa, a la casa. Claro. No, no, pero decidí volver a la... ¿Te quiste un ayuno o algo? No, no, no. Pero dejé, volvía. ¿Usted levantaste con hambre, Diego, el domingo? Me levanté con mucha hambre el domingo porque cuando comes, hidratos... Puedes tener que ver, ¿eh? No, tienes que ver. Sí, directamente. Yo, por él, cuando no estoy comiendo harina, en general no tengo hambre durante el día, como mucha cantidad, pero no me da hambre. Y cuando como un poquito de harina, el otro día estoy que soy... me como todo. O como es muy cercano de irte a dormir. Eso me pasa mucho. O sea, no sé, como a las 11, me duermo a las 12, me levanto con un hambre voraz. Ah, puede ser que me haya pasado eso, entonces. Y si como a las 8 y me acuesto a las 12, y estoy mucho más... como que hice la digestión más profunda. Me gusta eso, está bien. Me pasa eso. A mí, por lo menos, lo veo así. Bueno, puede tener algo que ver con qué pasó. Uy, las cosas que están diciendo. ¿Qué dicen en Twitch? Hay un hijo de homina que pone... ¿Qué dicen en Twitch? Dice... El suarete del otro día del tamaño de la locomotora. Por favor. Chicos, claro, pero el otro día hay que... No, hay muchos que dicen así, yo también hago la quieto. Esto me pasa una vez cada tanto. Es que... Porque además para volver a entrar en cetogénia, que son 21 días de no comer. Ah, ¿en serio? Creo que en cetosis. Creo que entras antes. ¿En cetosis? Bueno, no, ¿cómo sería ese término? El cuerpo entra en cetosis cuando... 21 días con menos de 50 gramos de carbohidratos por día. Ok, ok, claro. O sea que cuando comés, tardás en volver. No es que es automático así. ¿Será verdad esto de que el cuerpo se aconse... Lo de los 21 días, de dejar cualquier... ¿Lo de los hábitos? Sí. Y sí, claro. Porque eso debe tener que ver con que a los 21 días entres en cetosis. No lo sé, eso no lo sé, no lo sé. ¿Algún médico, por favor, en Twitch? Sí, además tiene que ser nutricionista, no importa. Y vos igual... Perdón, te iba a preguntar algo que creo que ya te pregunté. ¿Vos harina de almendras salvado? ¿Eso no podés? Ah, eso podés. De hecho, de eso están hechas las cosas de harina de almendras. Por eso son tan caras también. Permitidos que todo. Acá dicen que cómo puede ser que Mica no conozca lo que es una trufa, si ella cantaba trufa, trufa, trufa con... ¿Sabés que yo lo pensé? Y trufa, trufa, cha. Cha, 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 cha. Todos a bailar. Así, mirá. Míralo, si vamos así. Te voy a hacer el baile. El baile del trufa. Cha, cha, cha. Todos a bailar. Cha, cha, cha. Chupa, chupa, te. Amos a dar un pie. Obvio que me acuerdo. Cha, cha, cha. Chupa, chupa, chí. Vamos a hacer. Chin, chin, chin. Chupa, chupa, yo. Esta es la canción de mi corazón Yo no bailaba ese tema Mi tema era chiquitita, chiquitita ¿En serio estabas ahí? Esa me la reacuerdo Bueno, me acuerdo de esa parte nomás ¿Cuál era esa canción? ¿Qué era la de que estaban como vestidos como medio de diario? Era así, era Chiquitita, chiquitita Baila así Chiquitita, chiquitita Baila así, chiquitita Esa era más fácil, ¿no? Era como chuchuón Chiquitita, baila así Ah, muy bueno ¿Quién estaba ahí como? Se separaron, Chris y Jean Cleville Salió los domingos, mi chiquitita Pero yo estaba re contenta Me juntaba con toda mi familia Pará, era la época en la que Gustavo Yankelevich se separó de... Tres días son de que nos vayamos a Marruecos a grabar Con Benja y Felipe Claro, claro, claro Pero después siguió... Después siguió chiquititas Un montón de tiempo Diez capítulos que hicimos ¿Cuál era? Porque yo me vi todos ¿Cuál era el último año? 2001 Después en el... Pero ¿qué había? También pasó de todo ese año ¿No? Sí, sí Movidito, movidito Fue un quilombo Lo de la separación de Chris fue lo de menos Al final Estaba el hogar Sí Pone chiquititas 2001 Agus Cherry era como nuestra... Vamos Nuestra Belén Igual Romy estuvo en el teatro Agus Cherry fue Belén en algún momento O sea, Belén Sí Mirá Y en el teatro que decimos Era la misma la de pan y queso Pan y queso No No extraño, no Ok Pero el de chufa, chufa Que me pasa eso Chufa es antes Corazón con agujerito fue antes Antes Todo eso fue en el 98 Ay, a ver, voy a googlear chiquititas 2001 Porque no me acuerdo Oh, qué temón ¿En serio? ¿Qué? ¿Cómo? ¿El mío? Es que, bueno, nos acordamos dos Este es el de diario Este es lo que me acuerdo Pero no me acuerdo la historia Ah, pongamos esta foto Soy la que tiene al lado de Felipe Muy bueno Esta, Felipe Colombo Benja Rojas Camila Bordonaba Camila Bordonaba Seba Franchini Luisana Lopilato Fede Barón Seba Franchini que tiene dos años Mirá cachetes ¿Cuál es el de Barón? ¿Cuál era el hogar? Quiero saber cuál era Ah, y Nati Melcon ¿Dónde está? Nati está Ah, la de verde Ahí abajo Mirá Lojera, por Dios Chicos Qué tremendo Esta foto me la recuerdo Porque me acuerdo que tenía el CD Pero no me acuerdo la historia Yo tenía al lado de Felipe De verde más oscurito O sea, igual que en mi sana En el Increíble Repixelada ¿Unas cejas tenía yo? Es verdad, boludo Que era ese Ese fue muy chiquitita Y ese era el CD Sí, ese era el CD Esa era la tapa del CD Yo tenía el CD Eso es lo que me acuerdo yo ¿Cuántos colores? Qué lindo Cuánta producción Me acuerdo la historia Me quiero acordar tipo El hogar que era Era el de siempre Era el El tobogán La bicicleta La La escalera La de la escalera La escalera con sonido No El nuestro era sin sonido No, es que Esa fue el de los domingos Que vieron 15 capítulos Creo que no Esa era la de Romina Gaitani Creo ¿No? Romina Gaitani fue el 99 ¿Quiénes fueron? Fue tu Romina Yann Ah, o sea, fue antes Romina Yann La Sole La Sole No, la Sole no La Sole Rincón de Luz Después Rincón de Luz Bueno, bueno Yo vi el de 2006 ¿No es la misma franquicia? ¿Comido Caja? Sí ¿No? Sí No, no, no No, no, no Estaba Gastón Ricao No, Guido Casca estaba ¿Guido cuál hizo? Después hizo con Flor Bertotti La Contra hicieron No, pero estuvo Estuvo con Estuvo El de Jorgelina Ruzzi Por eso, por eso Ese es el de El de Rincón de Luz El de Jorgelina El que estamos diciendo El último Ah, ok El 2006 2006 Yo estuve también Un personaje llamado Julepe Me acuerdo Sí No me acordaba eso Porque me causaron Y se llamaba Julepe Eh, yo tenía 8 años Lo de Es verdad, boludo Julepe 2006 Ahí actuaba también Gastón Gastón Ricao No, Gastón Sofriti Ah, Gastón Sofriti también Estaba Lali Creo que ahí salió Lali Me parece que Sí, sí Creo que Lali Lali estaba en chiquititas Sí, en esa última temporada No, no, no Lali creo que arrancó con Rincón de Luz Sí, arrancó con Rincón de Luz Creo No, pero Lo que digo de Lali es el de No es el de 2006 No es el de 2006 Jorgelina Acá dicen Ah, ese fue 2000 Acá dicen Sole Hido No, el de Sole Hido Tiene razón Está de Luz Y Jorgelina en chiquititas Exactamente Claro que estaba Lali, Cam de Betrano Eso fue antes No es el de Jorge No es el de Qué loco Yo entré después de la peli Va, el año de la peli Ese año se grabó la peli La peli esa increíble La peli cuál La de chiquititas No sé si Es que bueno A nosotros nos pasa Que cuando hicimos el teatro Cris nos dice Para las últimas cuatro funciones Van a venir Romina y Facundo A hacer un recordatorio De vamos a hacer como el pas Como terminaba chiquititas Después de tantos años Y cantaban Soy loco, loca Y fue genial Porque cantaron ese tema Que pone el día del 98 Y se estalló el res ¿Qué temazo lo decís? Hola, boludo ¿Cuántos años? Se me mezclan todos igual No puedo creerlo Sí, las temporadas son tremendas Yo estoy buscando No puedo encontrar nada Porque son millones Millones, millones No se me viene a la cabeza El de Agus No se me viene el Agus ¿El Agus? Agus siempre fue una chufa Claro, no Pero el que está a vos Digo, este del diario Me acuerdo del diario Pero no se me viene la historia Tipo, no me acuerdo Sí Y yo me veía todo Fue muy cortito Ah, ok Y los domingos Los domingos Ah, puede ser De igual yo seguramente lo revié No, no Pero fue una Fue Igual nada Cris es muy monstruo Una cosa Sí Sí, sí, sí Una cosa increíble Que nos acordemos 25 años después De todas las canciones Las coreos ¿Y sabés cuál? Una escena, boludo Que me acuerdo a morir La que se escapan todos Del orfanato ¿Te acordabas? ¿Te acordabas? No digas el orfanato ¿Te acuerdan de ese esceno? Que era medio hasta tenebrosa El final de la granja Fue el final de la granja Exactamente Que las trataban re mal Y se escapaban Y veían una luz No, pero aparte, boluda De las canciones Tipo El chef Saverio O la bruja Bruja Podrida Que le duela la barriga No quiero la sopa Esos 95, 96 Yo tenía dos años ¿Cómo se ve la canción? No entiendo Sí, porque fueron pasando De generaciones en generaciones Sí, boluda Porque claro ¿Te acuerdas cuando El chef Saverio Lo matamos en vivo Que dijimos Pobre ¿Qué fue? No, no me acordaba No sé quién es el chef Saverio Yo tampoco Sí, ¿cómo se llama? No me hago Ay, no me sale el nombre Chicos El chef Saverio No recuerdo El chef Saverio Ah, ya sé quién decís Que lo matamos en vivo En serio No me acordaba de eso Ah, dijimos El nombre de actor Alberto Fernández de Rosa No, no, chicos No puedo creer Que nos acordemos Todas estas cosas Tantos años después Y bueno, pero por eso Y la Bernarda Haciendo de Ay, qué hermosura ella Y la lo más Después fue nuestra seña Era nuestra seña Nuestra profesora En Rebeldeway Claro, eso fue ¿Qué vos hiciste La Uchera Y después hiciste Otra, chiquititas? No, yo hice 2001 Chiquititas 2002, 2003 Rebeldeway 2004, 2005 Floricienta Ah, boluda Eras grande chiquitita Ya entonces 12 Ah, Rebeldeway Quieres ir a los 13 Ah, eras muy chiquita No, éramos minis Todos Lu y yo Éramos las más chicas ¿Qué locura? La misma que Luisana tenés Iguales 86 las dos Y 86 tienen Están bastante bien Siete temporadas Boludo Siete temporadas Tienen el número de episodios Que se hicieron de chiquititas Uf 200 No 200 es por ahí en un año ¿En todas las chiquititas? Sí El total de episodios Estoy tirando para jugar 1.000 Y para mí fueron 100 ¿Por ahí en un panel? Claro 1.500 Yo digo que 830 ¿Vos? Yo voy más por 940 1.300 420, perra 1.100 Eh... 980 No llega a los 1.000 Más cerca de Aspi 1.018 Eh, mirá 1.018 episodios Es una barbaridad Y las películas Y las canciones Y los teatros Y los CDs Y el merchandising Y... Pará ¿Y sabés cuántos capítulos? No, pará Y que todos los que siguieron laburando Laburan a full Y... Claro Que son los que seguimos conociendo Claro Eso es increíble Bueno, la vida, la China Después se hizo en otros países ¿O no? Todos Rebelde, güey Se hizo rebelde en México Que yo lo veía Explotaba Era buenísimo rebelde La otra vez se subieron una historia Con una canción de chiquititas Y me parecía rebelde, güey ¿Entendés? En portugués Rebelde, güey Rebelde, güey Algo de eso Pero chicos ¿Cómo se perdieron? Perdón Yo fui bien Pero escuché ¿Cómo se perdieron la oportunidad? Se llamaba, acá se llamaba rebelde, güey En México El tenía que haber puesto Rebelde, güey ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es verdad, es verdad Y morir a la derecha La versión con animales también ¿Cómo? Rebelde, güey Rebelde, güey Rebelde, güey Dios mío Qué locura rebelde, güey Qué genial que hice Para mí La mejor para mí fue rebelde, güey ¿Top 3? ¿Top 3 de Crimo Elena? Top 3 de Crimo Elena ¿Top 3 de Crimo Elena? Dale, dale, dale ¿Vamos a intentar hablar? Sí Paren, paren Jugate conmigo también Yo no lo vi Yo voy a hablar por mi generación Ok, jugate conmigo Si está uno de su generación Y yo Uff Yo Vamos a Tenemos que aclarar la temporada de chiquititas Si nos vamos a referir a alguna Sí No sé si estoy capacitado para hacer eso No, no, no Trin Tienes que hablar Casi ángeles estagiados No, hay una Hay una La de Romina y Damián de Santo No, pero esa Amor mío Amor mío Amor mío Ok, ok Está bien, está bien Yo también Alma pirata Alma pirata Esa Alma pirata Esa Tomo uno No, no, no Ya hablamos de Mariano Martín en Alma pirata Qué serie Era un adonis driego ¿Se acuerdan cuando ponen a la nenita en el agua al final? Y se transforma todo Sonando Sonando Esa No, no Uff, boludo Hay mucho, hay mucho Dale Yo para mí Rápidamente No me voy a poner a analizarlo Así A corazón A corazón abierto Floricienta está sí o sí Tres Vamos Voy a decir los tres Después los ordenamos Floricienta Casi ángeles Y Alma pirata no Aliades Y Alma pirata Y Alma pirata Para mí sería el orden es Casi ángeles, Floricienta, Alma pirata Bien Casi ángeles, Floricienta, Alma pirata Exactamente Casi ángeles, Floricienta, Alma pirata No, o sea Casi ángeles, número uno Número dos, Floricienta Número tres, Alma pirata Ok Me queda afuera Le tengo muchísimo aprecio Y muchísimo cariño a Aliados Porque me sé la discografía Completamente La discografía de Aliados es buena O sea, hay una mención especial para Aliados Pero queda afuera del top tres Quedó muy afuera, ¿sabes por qué? Porque también en el año 2013 Venía el producto articulado con una parte digital Que tenías que ver en la web Me acuerdo mucho de ello Y yo con 15 años Tenía también mucho pudor Porque no quería contar que lo veía Para miedo a que me excluyan de mi grupo masculino Amigos Entonces, bueno Mucha presión, mucha presión Excelente Va, ese es mi podio Top tres, Miku, de Cosas de Cris Yo sí, sí, con chiquititas Ay, me quedo fuera del tío Y fui un pelotudo Pero pará, chiquititas, uno o tres Hagamos de tres a uno Así se hacen los top No, chiquititas Ah, del tres Del tres al uno Claro Frecuencia 04 también dicen acá ¿Era Cris, Frecuencia 04 o no? No, no, no ¿Para qué me hacen decir boludeces? Yo, lo que pasa es que ¿Con sentidos tampoco o sí? No No, no, no ¿Te gustaba con sentidos? No, me acuerdo que estaba en la propuesta audiovisual Me acuerdo que estaba ahí para hacer zapping que estaba Sí, me encanta, veía todo Dale, ¿cómo es? Yo voy con Floricienta en el tres Rebelde Wey en el dos Y chiquititas No el que estuve yo Chiquititas tipo 98 Sí, el 98 es la temporada ¿Cuál era, cuál era? ¿Cuál era? Nos viste crecer Soñar y llorar ¿Cuál era? ¿Pero quién era? Romina Jan Romina Jan Es que para mí Romina fue Esa es la titular ¿Tanto? 96, 97, 98 Ah, la que están La del La ventanita No, no, la del videoclip que son muñequitas Y que llueve, que están con el paraguas Sí, esa ¿Cómo era esa canción? Ringón de luz Ringón de luz La que está cantando La canción no, que falta ese dos, tres Sí, sí, sí Pero buscáis Nos viste crecer Esa buscara que es hermosa Nos lloramos todos Esa se daban vuelta las camitas cada uno En donde El Rex ¿Vos estabas? No, no, yo en 2001 Pero yo fui Yo lo fui a ver A esa hora Yo soy el 97 Así que olvidate Que no te crees Sí, sí Yo voy a hacer este top 3 Espero que no me critiquen Como siempre En los top 3 Y ahora Chiquitito 2 en 1 Chiquitito dibujito No Chiquitito sacó por mexicano Para mí es El 3 Casi Ángeles Bien O sea, igual ¿Qué tenías? 35 35 Sí, sí Ya estaba grande Para Casi Ángeles No, muy bien Pero está bien Porque era más subido Igual Lo miraba todo Era más subido todo Todo, todo Ya transaban Y transaban todo Y se hablaba de ¿Cómo se hablaba? ¿Y se hablaba? Roqueaba, rocanroleaba ¿Rocanroleaba? ¿Ya rocanrolearon? Y yo estaba así ¿Qué dices? Sí, sí A mí me gusta el jazz Y yo estaba con la magia ¿Te tiró un jazz? Casi Ángeles a mí me gustó A pesar de la edad ¿Cuántos años tenías? 61 No, al contrario Tenía estar la edad de los personajes Bueno, pero ya no era Para la edad de los personajes No, pero sí Porque era como más Yo estaba en el secundario Estábamos en el secundario ¿Y pero lo que pasaba En ese momento también a ustedes? 2007, 2008 Y amigo Yo ya estaba en el secundario Entrado en el secundario ya Claro Ya estaba vendiendo rifa Para irme a Bariloche Pero bueno, no importa Esa, Casi Ángeles El... Puesto 2 2, chiquititas del 98 Bien Que para mí es puesto 1 Insuperable a nivel universal Pero en mi vida El puesto número 1 Es Rebelde Güey Bien Rebelde Güey Mia Colucci ¿Qué Mia Colucci? ¿Boludo Pilar? Y Mia Colucci Que era de Casi Ángeles No, Pilar Yo decía de Pilar Ah, boludo No, te estoy molestando No, Mia Colucci era Luisana Claro Es el nombre que me acuerdo ¿Qué si no? Mia Colucci Me hizo acordar a... Y la... Y la... Y la mamá de Mia Colucci No era... No era Katy Fullock Katy era... No, la de Camila Katy era de Camila Ah, de Camila Martín Zeffel era el papá de... Martín Zeffel era el papá de Mia Colucci Y Fernan Mirás El director buena onda, ¿no? Fernan Mirás era... El director era mi papá Era Arturo Era... Pensé que había dicho mal El nombre de... Cosas de Luisa Boyolni era el papá de Benja Boyolni era el papá de Benja 7 u 8 años No, 8 o 9 años Bueno, no sé, ni importa Eh... Los papá no nos dejaban ver verano del 98 Claro, por eso Yo estaba enamorada Lo veíamos a Hurtadilla Yo no sabía ni que existía El que no es de Cris Morena Es Cebollitas, ¿no es cierto? Sí, Cebollitas Parece... Ese me encantó, me acuerdo Y top 1 El chiquititas de... La Casa del Árbol La Casa del Árbol Uh, ese era barro El de Grecia Colmenares La del Árbol, en realidad Sí, el de Grecia Estaban los que tenían la mansión Con ellos El granero El granero ¿El Rincón de Luz Era el que tenían en el club? ¿Tenían como un club en un sótano? ¿O no? No Ay, no sé Que tenían como... No me acuerdo Los malos Los malos Los chicos malos Tenían como un club Donde se juntaban ¿Eso era la logia en Rebelde Güey? ¿No? No sé ¡La logia! ¡La logia! El libro me salió Che, nos está escuchando Sofi De Nueva Zelanda ¡Ah, Sofi! Estaba sonando bien O sea que ya está viendo El programa de viernes ahora Sofi, que nos tiene su top 3 Sofi No, ya lo hizo Ah, bien, a ver 3 Rebelde Güey 2 Floricienta 1 Casi Ángeles Ah, claro, está bien Está bien Pasa que ella es joven también 20 y 30 tiene La gente joven Pero claro, Sofi En Casi Ángeles Para la edad de... Más chiquita El mío es... Casi Ángeles Temporada 1 Ok ¿Sabes que la 1 no la vi? La 2 en adelante no O sea, la 1 nada más Mirá, mirá Es cinefila de golpe ¿No la viste las demás? No las vi Mirá, mirá ¿Cuántas hicieron? Hicieron muchas, ¿no? 4 Sí, 4 Yo me acuerdo que la primera Veía Patito Feo Que era la contra Ah, y una que ya empezó a ver Medio, mucho, medio, medio Quilombo, ¿no? Medio raro Sí, todo era... Muy mítico Top 2, Floricienta Uh, Floricienta Y Top 3, Rebelde Way Bien Amo que todo es Rebelde Way Rebelde Way la rompió todo Rebelde Way fue muy fuerte Ángel, te veo muy preocupada Lo está pensando con mucha seriedad Me parece bien Los Top 3 no son jodas No son jodas No, para mí es Top 3, Rebelde Way Top 2, Casi Ángeles Top 1, Chiquititas Bien, bien, bien Gaspar Para mí es Rincón de Luz ¿En el 3? No, en el 3, Floricienta 2, Rincón de Luz Y en el 1, Alma Pirata Yo era muy fan de Alma Pirata Alma Pirata ¿Por qué será, no? ¿Qué tendrá que ver? Tenía cuánto, Gafi, 12 años Alma Pirata era un buen programa Bueno, ese no lo vi en nada Pero no vi ni las promos en la tele Nada Yo tengo mucho recuerdo Mariano, sí Mariano he hecho un caño Era, para, Mariano No, Luisana No, Nico Vázquez No, Nico Vázquez entró después Siendo de Mariano Mariano, Elka Rojas Fabián Macei Fabián Macei Fabián Macei, boludo, de verdad Benjamín Rojas Elsa Pinilla Sí Isabel Macedo Luisana Lopilato Mariano Martínez Isabel Macedo Fabián Macei Julia Calvo Julia Divina Julia Calvo Lo más Lo más Sí, mira Alma Pirata No, pero no vi nada Ni medio capítulo, no Muy buena Pero de verdad Y después se fue Mariano Segundo que entró Nico Vázquez ¿Cuántas temporadas? ¿Dos temporadas fueron? Creo que dos Y cuando en una se fue Mariano Martínez y entró Nico Vázquez ¿Y Rebelde cuántas temporadas fueron? Dos También Y Floricienta también Pero estoy seguro Se murió el príncipe y vino otro príncipe Estoy seguro que si preguntás cuántas temporadas Pensás que cada una Pensás que es menos, ¿me entendés? Como que pensás que Rebelde son cinco temporadas Y que Alma Pirata es una Sí Pero re loco son La muerte del Freezer en Floricienta No, no, no ¿Qué? Fue terrible Ah, Freezer el personaje Sí, Juan Gil Cada vez Floricienta no lo vi Es tremendo Hace poco, en la cuarentena, la volvieron a pasar Es verdad En simultáneo Y yo lo vi Eran unos temones Imagínate lo bien estable que estaba mentalmente Que ponía Floricienta de nuevo Pero sí Bueno, Floricienta hicimos con Lali Hicimos un montón de gira Lali era así Lali y Estefano Ah, claro, vos estuviste en el primer año, ¿no? O en el segundo también Estuve en el primero En el segundo fue cuando En el segundo Nos rajaron Nos fuimos a vivir A Venezuela Pero la gira Los dos años de gira Lo hicimos nosotros La banda de Floricienta Éramos Muni, yo, Flor Lali y Estefano Pero ¿por qué los dos años? Después del segundo Seguimos Terminó Floricienta y seguimos de gira Ah, mirá Y Benja Rojas Después se metió Brenda Gandini, mi amiga Con Benja Que ellos iban y venían Ah, claro Bueno, Juan Gil Navarro Y Zamacedo Eh... Cuando decís Estefano ¿Es Yellito? Yellito Ah, me reconfundió Cuando decís Estefano Yellito y Lali Eran tipo Niños Eran dos chiquitos Que llegaban tipo Flor, Flor, no sé qué Así enanos Yo hablaba así Este Yellito Sí, sí, sí ¿Qué hace Flor? Tenía dos años Yellito ¿Qué hace Che? No, hermosos Qué locura Muy buena, muy buena Pero no te digo que es como que Todo el mundo siguió laburando Y muy, 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 muy bien Sí Eso algo dice también Igual al margen de eso Como que Qué grosso tipo para Cris, boludo En un mercado en el que tan machista Y ella siendo mujer Tipo Pensá que hace años Tipo Y que todo Éxito, éxito, éxito Todos los rey Picante también Bueno, pero no podés Si no, boludo ¿Cómo sobrevivís a este mundo? Aguante, claro Re Siendo mujer Cabeza Y no ser picante Imposible Y ahí siempre trayendo ideas innovadoras Haciendo teatros increíbles Como Muy grosso Sí, y de hecho acá están poniendo un montón Que tienen hijos Que los Ven ahora los chicos También Chiquititas A mí me paran mucho por Rebelde Way, boludo En Netflix ¿Se acuerdan las camitas Que tenían como una cortinita Porque estaban una a la otra Porque eran Yo quería ser huérfana, obvio Moría por ser huérfana Yo me acuerdo que había una Ojalá se muera un papá y mamá Una temporada No era que hacían así La ventanita La ventanita de la vida Y la ventanita de los sueños No, no, no Para eso es de banana Tenés la de Para cerrar Que ya son las nueve de la mañana Tenés la de ¿Serio? Denar y llorar ¿Cuál es? ¿Cómo se llama esa? ¿Cuál? Nos diste crecer Una niña Entre tus paredes Que arriba Se llama Sí, muy aguda Ah, Rincón Cinturón Rincón Cinturón Rincón Cinturón Viste que arrancás Como decís La voy a cantar Nos viste crecer Y que eran dos nenitas Sube de arriba Y decís ¿Cómo llego? Y la coreo Se la re saben El video es tipo Medio lluvia ¿La hacemos a la coreo? Obvio Está sol Yo estoy para hacer la coreo No, no, pará Acá está Poné Rincón de Luz El estrebillo Tiene copyright Poné primero el arranque Que se motivó Después sacá con el copy Y así nos va a emocionar la mierda Y después ponés el estribo Igual esa canción Siguió en todos lados Esperamos Este arranque me mata Uy, la edad Acaba el teatro La edad del pavo Esto es saxo de El pavo Esa es mi top 3 Qué linda es Qué linda ¿Esto es saxo de Facundo Arana? No, no Viste crecer Soñar y llorar Entre tus paredes Uy, me voy a escuchar en el autógrafo Uff Qué voz, boludo Tanto ha de quedar Perdón ¿Saltó? Traversura No, no, no No nos podemos arriesgar a tanto Ay Pucha madre Y ahora le escribo ¿Quién es esa voz? Nada, de niños que cantaban muy bien Porque Pero no había nadie puntualmente que cantaba No, se puede La voz angelical Es impresionante Es increíble Es increíble Y que nunca Bueno, el corazón con agujeritos también Sí El corazón con agujeritos La voz de esa voz La edad del pavo ¿Y sabes cuál la otra? La edad del pavo Ah, ¿sabes cuál? La edad del pavo Esta Qué linda es Qué linda es Hacemos siempre Todo al revés Todo al revés Todo al revés Esta algo lo suena un poco No lo queremos Olerlo todo Sí, tremenda Adolescente, boluda Adolescente Y me acordé Esa es la de Granero Esa es la de Granero Esa nosotros la hacíamos en el teatro en el 2001 Esa es la de Granero Esa es la de Granero Esa es la de Granero Hiciste que Eso que te iba a decir Fue en el teatro en el teatro en el teatro La de Celeste Cid La cantada Celeste Cid Hiciste que Celeste Cid, boludo ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pero esa no era medio Ustedes por ahí jugate conmigo no lo vieron Juego conmigo no lo vimos Soy de la esquina, nena El grito que pegó por la... Esto es jugate conmigo Esto lo veía mi tía Mi tía Karina lo veía jugate conmigo Yo no lo veía Luciano Castro Y estás divina, nena No lo veía, no lo veía Pero me acuerdo que mi tía era fanática de jugate conmigo Bueno, y Rincón de Luz Una marca Para tu tía Hermana de tu papá De mi mamá Blanco Acá y acá Que bien, muy bien Es pumoso el café Es pumoso el café ¿Y sabes qué otra cosa? ¿Qué? Pistachito Eso también Y llegó blanco Pistachito de luz Llegó el desayuno de Coffee House Es genial Una cintac Ahí está, muchas gracias a la gente de Coffee House Mandaron galletita de pistachio como querían Mandaron el edulcorante de sobrecito blanco como querían Y espumoso el café, por supuesto Como siempre Gracias Gracias Coffee Acaba de entrar el Pela Stamati Un amigo de este programa Y estamos cantando Rincón de Luz Y puso una cara como diciendo ¿A dónde entrés? ¿Qué pasó acá? Bueno, lo que hay Hace mucho no, no hay Pela No hay Pela, querido La de pistachio Nosotros a vos Yo le quiero hacer una pregunta a Yoshi Ya que estamos en tren de adolescencia Ya que estamos en tren de adolescencia Le quiero hacer una pregunta a Yoshi Muy importante Por favor, a ver, pregúntame todo La pregunta dice más o menos así A ver Si vos tuvieses que hacer hoy tu fiesta de 15 ¿Te acordás cuando recordamos tu fiesta de 15? Sí, la entrada con el padre Primer programa de Yoshi Le hicimos recrear la fiesta de 15 Se quería suicidar, Yoshi Un poquito Un poquito, sí Si tuvieses que hacer hoy tu fiesta de 15 ¿Con qué tema entrarías? Bueno, en su momento cuando recreamos Yo quería entrar con la de Te quiero tanto de Sergio Ah, muy buen Te quiero tanto No me preguntes más Te quiero tanto Entraría con... No, no, no Pensé que había respondido ¿Entraría con esa o entraría con un remix de Cuando amas a alguien? Me gusta, me gusta Sí Es buen tema para... Y la versión de masacre de este tema Muy buena también ¿Vos entrarías con qué? Es de cara de queso ¿Con qué entrarías? Es verdad, cara de queso ¿Con quién entrarías? Yo entraría con Rinconcito del 1 No, la piba no superaba a Chris ¿Te imaginas? No, también, también Con algún así, bien arriba Bien de pogo ¿Vos tenés, Tim? Son temi a la mitzvá con Don't Stop Me Now No, no, no Cause I had been a good time 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 Y arrancó todo el... Sí, después se cambia magia Y arranca todo el descontrol ¿Sabés cuál? No, no ¡Qué amor, qué amor! ¡Qué amor! ¡Un remake de la emoción! ¿Cómo entras? ¿Normal? ¿Solo? Con unos bigotes así Haciendo así Caminando Mira, Camilo Caminando y el viento de la máquina de humo Te empieza a ver lo que ha volado para atrás Y los últimos pasos los corres para las de tu familia Que lindo tema, por favor No, ¿ya sabés cuál entraría? And I saw her face La de Shrek La de Shrek Ah Está muy bien esa Temón también Está muy bien para entrar ¿Cómo cómo? Escucha Esta Está con burro Es un temón Vos entrate con Sergio Dennis, hija de puta ¿Qué me decís a mí? Es un temón, pero la veo medio plana para la entrada No explota ¿Qué dices? ¿Cómo no explota? La versión original no explota A ver Un remix Hay que buscarla Ahí va Ahí va Ahí va Está saltando Es verdad que es medio apagado Es medio recepción de eventos corporativos Bueno, Yoshi, si en algún momento tenés ganas de vivir la experiencia completa de los 15 Sabés que en el Hanos Eventos podés hacer lo posible Hanos Eventos es el líder en organizaciones de eventos de toda Latinoamérica Cuenta con 50 salones propios Y escuchate esta, Yoshi Inauguró hace poco Hanos Playa Grande en la ciudad de Mar del Plata Hey, tremendo Hanos Playa Grande en la ciudad de Mar del Plata, espectacular Ofrece un servicio integral a través del cual te brindan todo lo necesario para que producción, diseño del evento y para que vos no te vuelvas loco y puedas hacer la mejor fiesta del mundo Hanos Eventos te gestiona el DJ, la fotografía, el catering y todo lo que necesitas Si querés festejar tus 18, un bar mitzvah, un evento corporativo o la fiesta de 15 de Yoshi No lo dudes y apostá a tu fiesta soñada en Hanos Eventos Me emociono el tema Acá decía, yo leí literal lo que decía, no cambié una palabra Tu entrada era muy Elon Ayer fui a entrenar con pantalones largos y pregunté si era de Elon Y el 50% puso que era de Elon Y mandaron muy buenas cosas de Elon a la cajita de preguntas que puse Lo que pasa es que, les puse una pregunta de influencer A ustedes que son influencer Cuando haces una cajita de preguntas y hay 70 respuestas copadas, ¿cómo las mostraba, boludo? Yo te digo, te digo cómo hacer, le sacás captura y las recortás y después seleccionás y te arma un collage solo Yo ayer estuve dos horas y media Yo estuve dos horas y media Tipo, sacando captura de pantalla las que me gustaban Después recortando Ahora tengo retazos de... Ya sé, grabar pantalla lo pensé Pero es medio como que... Como que te lo sacás de encima Y las colagías, las colagías ¿Todos juntitos? Sí O sea, es un laburito artesanal, no hay manera de hacerlo más automático Digamos Sí, hay aplicaciones de collage que seleccionan la foto y te las divide... Tengo como 20 capturas de pantalla, ¿entendés? No sabía cómo mostrarlo Quizás no vas a poder poner las 20 en la misma story Y puedes hacer todo lo que 10 Perdón que pregunte esto Yo también lo pensé la otra vez Y casi mando al grupo Pensé que Tati o el Trinche lo podían responder Bueno, soy Pero es un trabajo manual Sí Nada, ni lo hagas Contá que te pusieron, Delon No, no, pará No es que... O sea, hay una manera de hacerlo que es apretando en el mensaje Y ahí respondés directo cada... Pero suponete, a vos te responden, no sé, 3.000 respuestas Sí, querés poner todas juntas No, o no todas juntas A vos te gustó la respuesta número 100, ¿no? A vos la encontraste, la respondiste Cuando querés responder la próxima Tenés que volver a empezar de cero No, sí, eso es... Ay, boludo Es una agonía No te da ganas de hacerlo, ¿entendés lo que digo? Es como mucho laburo Bah Me suena escuchar Mucha agonía Se murieron 500 obreros recién Se murieron 500 obreros La gente se tiró del colectivo Los antenas y los trenes están todos parados El colectivo está tapado de laburo Hoy paro de subte de una de la tarde a cuatro Y leí este forro Dice que hay mucho laburo Copiar y pegar Entienden, entienden lo que quise decir Pido mil disculpas a la gente que trabaja de verdad No pasa nada, Diego Hoy se cumple de Tati, ¿sabían? Sí ¿Y qué piensan cuando piensan en Tati? ¿Cómo? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan cuando piensan en Tati? La chica que llora, la chica dramática Creo que fue récord Estaba comiendo la galletita y te estaba escuchando así Ah, estabas en una Y Gapi me filmó todo Me filmó Me filmó Che, ¿cómo está la cookie? De jodas ¿Cómo estaba? De jodas Ya no te hay más Alucinante Mirá lo que hace esta turra Quiero decir ¿Qué hago? No hay palabras Deja la mitad que no La mitad que no tiene pistacho Igual la voy a comer, ¿eh? Se arranca por... ¿La comés después? Arranco por la parte normal No, porque no sé que la querés comer entera Claro, trinche Es que no sé que la quería comer toda Y la de pistacho me la quedo cuando Decatur Cuando venga el pase de occhiato así Y estén hablando entre ustedes ¿Cómo estén hablando entre ustedes? Vos tenés que ser parte del pase No, abren ustedes Yo como la pistacho Ay, boludo, que buena Está rica igual la parte que no tiene pistacho Está bárbara Me encanta porque además es más blandita Como crocantita O sea que bien Tengo un tema Yo querría preguntarle cosas a nuestra gente Pero no tenemos mucho tiempo de... ¿O no? ¿Cómo no? Sí Hay una... Sí Mándemosle mecha ¿Sí? Porque a mí me gustaría que hoy Ya que cumpleaños Tatinia No sé si sabían que hoy cumpleaños Tati Y que el sábado es la fiesta sorpresa Ah, bien, bien No lo sabíamos Sí ¿Tú estás mangueando al Pela? ¿Banda en vivo? Te acerca, eh Ah ¿Vos le estás mangueando al Pela? ¿Banda en vivo para tu cumple? Aparte, qué banda ¿Banda qué? No, pero además el Pela maneja bandas muy topo Por eso No, no, no Carísimo, como dice el priori ¿Vos estás para conseguir una banda en vivo para el cumple de Tati? Te digo que es... Pela, no te comprometas a hacer ese quilombo, eh No salís más O sea, ni masa con el fondo monetario tiene tanto quilombo como Ima con el cumple de... No, 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 no sé lo que es Si vos te querés meter ahí Hoy la charlita tiene ese en homenaje a Tati Bar de dramas Me gusta Me encanta Si o no Bar de dramas Si nos mandan... La Tati consignas Como... Para mí, a mí me gusta cuando hacemos este tipo de consignas Que no nos manden un audio contándome el drama Sino mostrando La vez pasada me pasó que una amiga se cayó en el... No, no, no El audio cuando se lo contaste a tu amiga No sabés, amiga No encontré una remera y... Como hicimos la otra vez, ¿ok? Para mí es... Oh, no sabés, amigo, perdimos... Y si es un drama de ahora Que está pasando ahora Que lo manden como si fuésemos el amigo al que se lo contarían Excelente ¿No? Excelente trinch Cortitos Yo ayer mandé uno, no lo puedo mostrarte Pero ayer mandé uno, un drama queen ¿Mandaste un drama queen? Sí, medio llorando Ay, ¿a dónde? Alguien Alguien, ok ¿Vos también? No sé qué es Ah, no, tanto no No sabés Bueno, pero... Me respondían bien Ya en el final fue tipo... Que no sé... ¿Pero el drama era boludo? Muy boludo, obvio Ah, hermoso, hermoso Lo más gracioso del drama Claro, claro No manden dramas en serio O sea, se murió la mitad de mi familia Y no lo manden No, no No queremos reír No, no No hay mucho para decir Claro, dramas para reírse Al once, cincuenta y cuatro, setenta y cuatro, cero, seis, seis, ocho Claro, por ahí alguien se lo toma en serio Y nos manda un dramón ¿Vos tenés algún drama? Digamos, tus greatest hits de dramas ¿Alguno nuevo? Tu top tres Top tres de dramas Este de mi drama fue una vez que lloré Porque no estaba bronceada En verano Es muy fuerte eso Porque... No sé ni cómo reírse No sé ni qué responder Además tenés... Tenés eso No, pero era porque todas las amigas estaban quemadas Y lo contó Eran todas quemadas Era una fiesta Ah, mirad No, no se si No, no, no tenía sentido Por eso no estaba quemada Claro En Europa lloró Por no estar bronceada No es que lloró acá En... Ese después, bueno El que ya conocen En la comida De la reserva de la horma de queso Ahí yo te banco morir Yo también, en mi red puede pasar. No, no, no hay ninguna posibilidad. ¿Tenés mucha hambre y no podés comer? No, 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 sí podía comer. No podía comer donde ella quería. Qué bueno. No, no, no es que estaba... ¿Tuvo toda la semana? Fue drama llanto porque no lloré. Fue drama bronca y irme a dormir sin comer y todo eso. Sí, yo sí. Y, bueno, llorar por estacionar constantemente. Una vez por semana. ¿Llorar por no estacionar? Por no encontrar para estacionar. Uf. Está bien eso. Ah, está la que te pasó también en el Lola, ¿no? A mí. Ah, esa fue tuya, Ángel. ¿Qué te pasó a vos? Drama total. No, cuando fue el Lola Palusa que estuve... Ah, lloraste, ¿no? Sí. Y los escuché, sí, obvio. Obvio. Cuando estaba buscando estacionamiento, yo escuchaba a Chá, no escuchaba a True, no escuchaba a todos, pero no lo escuché. No me jodas, boludo. Tremendo. Ella es helada perdida. ¿Y vos ahí en el coso? Y vos y ella es helada perdida. Ella es helada perdida buscando un lugar. Es una desesperación. No, es terrible. Cuando no encontrás, a mí está pasando ahora que en la rural, 40 minutos promedio para encontrar lugar. Anda en moto. No, sí, ya voy, voy a ir en taxi o en moto. No, no. Es un delirio. Demasiada gente. Mucho tiempo, boludo. Al 1154-740668. Bar de dramas. Si nos mandás el audio original, extraordinario. Si el drama está ocurriendo ahora y nos mandás un audio como si fuera a tu grupo de amigos, espectacular. También, mejor. Ideal. Y en un ratito hay cositas por el cumple de Tati. No es que esto queda acá, ¿eh? Para nada. Para nada, ¿qué? El sogo continúa. Que hay cositas por tu cumple en un rato. Sí, 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 sí. Está contenta. Ella sabía que iba a pasar esto. Ella. Nos obligó. Está contenta. Nos obligó. Nos llamó ayer la noche diciendo, ¿hay algo para mí? Hay algo, ¿no? Ella mandó la rutina. Sorpresas para Tati. Y ahí Ángel empezó. En Francia, cuando estuvimos, ya me saqué el cosito, en el camping, en un momento le digo a Jero, che, tengo ganas de comer algo, estoy bien con el motorhome, pero estoy cansada de cocinar fideos. Tengo ganas de comer algo. Bueno, imagínense una carta en francés, te pedo que soy bilingüe. Y voy y le digo, discúlpame en inglés. ¿Lo podrías hacer en inglés para entrar mejor en la historia? Excuse me. Excuse me. Hello, yo soy el waiter. Hi. Hi, ¿cómo estás? Fine, ¿y tú? Fine, fine. Hi, nana, nana. ¿Qué quieres? Soy inglés británico, diría. ¿Tienes... ¿Una comida sin flujo? ¿Lluten free? ¿Lluten free, por supuesto, sí. ¿Lluten, sabes? Flujo. Flujo. Sí, por supuesto, lo tenemos. Porque yo soy... Sé, sé, sé. Sí, sí, lo tengo. Sin gluten. Sí. Sin gluten. Sí. Sí, por supuesto. Ok. Tenemos... Tenemos... ¿Soup? ¿A qué? ¿A soup? Soup. A la soup me te dan el horto. Potato soup. No. Onion soup. French fries. Claro, porque estoy en Francia. Chicken with rice. Chicken with rice. One more. Meat with eggs. Ok, meat. No, sí. Meat. Meat with eggs. Meat with eggs. Encontrate con mis huevos. Meat with eggs. ¿Cómo es para carne? No es meat, sí. Ok, this... This plate... Argentinian steak. Tengo acá. ¿Gluten free? Sí, por supuesto. ¿Estás seguro? I double check for you. Ok. I double check for you. ¿Por qué siempre double check? Check it una vez que me alcanza. Is a gluten free meal? Fuck you. ¿Cómo? She's the newest. Mientras iba a chequear, yo le decía a Jero, no sabés lo que la estoy rompiendo. El plato que me voy a clavar sin gluten. That's amazing. Hablaba en inglés, Jero. This is a gluten free. Yeah, yeah. It's a gluten free. It's a gluten free. It's gluten free for you. Ok. One for me. Ok. And for your husband? No, no. Yo para tres huevos. Ok. Ok, perfecto. How much? $24. Ok. Jero, $24. Pagaba Jero. Ah, le ponemos el café, sacá los dólares. Pero pará, ¿y qué pasó? ¿Hubo un drama? No era gluten free. Y no. Me llegaron unos tacos. ¿Cuándo te enteraste? Cuando me llega el plato le dije, Jero, creo que esto tiene, without flour, nada. Esto tiene más gluten que... A la mierda, boludo. Entonces imagínense yo volviendo a decirle a la chica. No gluten free. Esto no tiene gluten free. Y la chica preguntándole al chef y el chef diciéndole, no, pero no es el gluten free. El gluten free es el de abajo. Y la chica tipo, perdón, fue un error mío. No, no. I have, I have. Y terminaron un dramón. No, y me trajo una sopa de onion. Y sí. Me traje la sopa y nos chapé. Pero yo siento que vos estás recurtida con el tema gastronómico porque la oferta celíaca no es muy variada, ¿o no? No. Cuando quise comprar chocolate es cuando volví al mundial. Lo que tardé en encontrar un chocolate para celíacos. No había. Me compré las galletitas. Sí, es verdad. ¿Viste? Es cierto. Es decir, depende, depende, depende el lugar. Hay países que están un poquitito más ayornados con el tema y hay países que no tienen la de gluten free y te dicen, ¿glú qué? ¿Glú qué? Y le empezás a explicar y sin harina y sin... Y debe ser carísimo también. Y fue medio un... No, no, pagué como 30 dólares el platito que después me lo terminó cambiando y me trajo una sopa de cebolla. Pero fue tipo esto, un drama, quiero llorar. Dijeron, me decía, bueno, no, no, es que tuve tres horas hablando de hablar re bien y me dice, me entendió, lo preguntó a Foso, lo chequeó y me clavé la sopita. A mí también me pasa cuando de repente voy a un lugar y por ahí no hay nada para vegetariano y termino con unas papas, ¿viste? Claro. Sí, quería comer comida. Sí, con ustedes, cuando voy con ustedes, manga de vergas. En la juntada del rey. Acabo de decir, cuando voy con ustedes, manga de vergas o me pareció a mí... No, escuché mal. Ah, escuché mal. A ver, ustedes, manga de vergas. Hola chicos, ¿cómo va? Yo una vez lloré porque me comieron la amiga de pan que tanto estaba deseando comer a lo último. Me comí toda la corteza y cuando llegué a la amiga se la comieron y lloré mucho. Bien, bien, vale, 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 ¿no? O sea, entra, 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 entra. Todo lo que sea tipo expectativa y... Para mí, cuando escuchemos un odio, hay que levantar la mano quién lloraría en esa ocasión y quién no. Dale, me gusta. Vos digas, perdón, a mí me interesa... Perdón, Trin. No, yo les quería contar un drama que tuvo Sabri conmigo. Uy. Que lo recordamos siempre, que hablamos de dramas, ella como que lo... Un momento. Lo posiciona como... El drama de la pareja. El drama que me... Ahora, cuando lo cuente... El Trinche va a contar un drama con Sabri. Un Sabri de drama. ¿Pueden ponerle like al vivo? Porque el Trinche está entregando su integridad, su intimidad. Está contando algo de la pareja para compartirlo con nosotros, para que ustedes pasen un buen rato. Para que el trabajo sea más ameno, para que el estudio sea más sencillo. Para que el estrés no sea tan complicado. Para que no tengas tanto frío. Y vos no le ponés ni un like al vivo, amigo. Ya, ¿cuántos hay? Exactamente. 4.600 me da vergüenza decirlo. No, es un papelón. Somos 40.000 en YouTube a esta hora de la mañana y solamente 4.600 cookies de pistacho, señor. Una falta de respeto que haya tan pocos likes ante la cookie de pistacho. Ahí está. Tienes razón. Ahora sí, señor. Entréle al público lo que merece. Esa es la historia de mierda que voy a contar ahora. Cumpleaños de mi hermano el año pasado en un lindo restaurante en el barrio de Puerto Madero. Un muy lindo evento. Ambos estábamos muy bien vestidos como para la ocasión. Empieza a finalizar el evento con Club Risa y me dice... Podríamos después como unas fotitos, nos sacamos unas fotitos. Digo, dale, obvio, obvio. Me encanta, dale, nos sacamos una foto. Genial, dale, barro. Ahora que aprendí el 0,5, saco unos fotones. Ah, además que estamos con la selfie invertida. Bueno, viste, estos restaurantes que tienen ese paisaje como... Sí, sí. Todos los lugares son spot. Tienen la puestita para la foto. Digo, dale, genial. Yo también estaba pituco. Digo, bien, me viene bien. Me viene bien. Julepe. Vamos a la zona, al spot de la foto y le pedimos a mi otro hermano que nos saque la foto. ¿Viste? Una foto cuerpo entero, ¿viste? Como parejita. Uno al lado del otro. En vez de una selfie, vamos a una foto bien, una foto bien. Bien. Bueno, genial. Pero ya también, viste, cuando te estás por ir de un evento, un poco empiezan a hacer la cuenta regresiva. Es como, dale, sigo, tengo el taxi que me está esperando, hay que ir al estacionamiento. Además cuando ya... Claro, como que ya se está terminando. Exactamente. Cuando ya decretaste que te vas hasta que realmente te vas, es pura ansiedad. Claro, sí. Ese momento es toda ansiedad. El saludo, agarrar la ropa, ansiedad, todo. Entonces saca con mi teléfono y le digo, y me dice, ¿está bien? Me dice mi hermano, yo miro, sí, genial, le digo, sí, perfecto, gracias. Claro, viste, tampoco voy a ponerme a ver, sacó, metió un rafagazo además, viste, no es que metió tres, cuatro fotos. Bueno, genial. Pa' la rocha, beso, pa' los pibes, rafagazo. Llegamos a mi casa, llegamos a mi casa y se pone a ver las fotos. No. ¿Ni una zafaba? Drama total. Sí, está bien. Drama total. Y porque ella quería las fotos de Tarni Vino. Pará, 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 yo ya estaba en pijama, yo ya estaba en pijama. No, no. Y pará, y como quien ya llega a su casa y se pone con su ropa cómoda, su calzón para dormir, como digo siempre. Y empiezan las fotos, llanto. Llanto, llanto de Sabri, de Sabri es a mi parte. Yo, incomprensión absoluta. No entendiendo qué estaba pasando, digo, ¿qué dije? Preguntas, pregunto. ¿Qué dije? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Hice algo malo? ¿Te enteraste de algo? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? ¿Qué pasó? No, no, pero que una vez que vamos, que salimos bien y que estamos así, estábamos lindos los dos y la foto. Y creo que es el gesto, yo no me gusta halagarme a mí mismo, es algo que sufro, pero esta situación es de las cosas más tiernas que hice por mi señora. Ay, te vestiste de nuevo. Y yo en un momento le dije, no estoy entendiendo lo que está pasando, le digo, claro. Pero sonreí. Vamos a ver el contexto, cumpleaños, sacamos fotos, normal, llego a mi casa, de nada se pone a llorar, yo, ¿qué pasó? Claro, ¿qué pasó? ¿Qué hice? La comida estaba buenísima, digo, ¿qué pasó? Me desarmo de amor, el verdadero qué hombre. Sacamos como 70 fotos de nuevo. Héroes sin capa, el último romántico. El último romántico. Y lo recordamos, recordamos la situación con mucha gracia ahora porque, claro, ella. No tenés esa foto a mano. Es que en el momento para mí cuando vos ves el drama de lejos, la propia, o sea, yo ponerle el oído y digo, wow, claro, es como gracioso. Termina, ¿viste? Yo podría haber llorado por algo así, tipo el espectáculo. Yo también, pero por eso, por ahí dos semanas después lo hablás y decís, te reís. No, claro, fue mucho. Y cuando, después es genial porque cada uno pudo entender el proceso sexual del otro. Claro, claro. Recontraempaticé con ella y con, claro, me puse linda para la ocasión y sacamos fotos, quería tener una foto linda con vos y no la pudimos conseguir. Y yo, y ella teniendo, el chabón, claro, de acá, pasó el cumpleaños del hermano, me pongo a llorar yo. Y me está diciendo, ¿qué verga está pasando? Y el otro le dije, ¿puedo ir al baño? Porque no entiendo, me quiero lavar la cara. No entiendo lo que está pasando. ¿Puede hablar con un amigo a ver si me explica lo que estoy viviendo? ¿Trinche llamando al psicólogo? No, no. Muy bien, muy bien, el trinche, gran historia. El tope, el tope de la mano. Cuando vos le dijiste, me vuelvo a cambiar y hacemos la foto, ella al toque accedió. Y me dice, no, que no, le digo sí. Le digo, amor, me cambio, me cambio, me cambio. ¿Cómo puedo buscar la foto? Le digo, los zapatos no me los pongo. Le digo, vamos a poner la cintura para arriba. Hermosa historia, ¿verdad? Buen invento. Casi encontré la foto. Buen invento, ¿verdad? Me lo llevo aquí en la pieza, pero con tipo, a noche bien con tus historias del aro de luz. A ver ustedes, dale. Hay que llegar, oye, que hay sorpresitas, ¿eh? Hay sorpresitas, claro. ¿Por qué? Hice todo el circuito, hice todo el teórico, hice todo rápido. Soy la primera en llegar. El viejo ni se sube con vos al auto. Me explica cómo es el circuito, que yo ya sabía cómo tenía que hacerlo. Y cuando... Y cuando voy a estacionar... Y yo lo traté de pegar lo que más podía a la valla, porque si no siempre me dicen que lo dejo lejos del cordón. Y toqué la valla. Y me dijo, listo, ya está bajante. Y le dije, no puedo empezar de nuevo la maniobra. Y me dice, no, no se están filmando. El tema de sacar el registro te pone muy vulnerable. En esta banco el llanto. Yo que en general no banco. Esta banco el llanto porque es muy fea la situación. Está ahí 200 personas, tenés que hacer la fila, te sentís evaluado. Te vas re lejos. No te dan oportunidad. La pifiaste, la pifiaste. Tenés que irte a la parque roja, que es la loma del horto. No, el manejo es un drama total. Yo en las clases de impotencia que he tenido, no, a mí me ha frustrado muchísimo. Muchísimo. He hecho drama. Drama decir, ¿para qué? Yo a un amigo, a un amigo que no voy a decir. ¿Rolo? Sí. Lo tuve que acompañar... No sabés, se está separando. Tres veces lo tuve que... ¿Se está separando? Tres veces lo tuve que acompañar a rendir el examen de moto. ¿Y por qué lo acompañabas? Porque por tu moto, lo sé. Porque como yo fui el culpable de que se quiera comprar una moto, le dije, que bueno, te voy a acompañar hasta el final. No me imaginé que me iba a llegar tres veces. ¿Y por qué? ¿Es muy difícil? Es muy difícil. El de moto en Capital es difícil. Acá en Ciudad de Buenos Aires es difícil. Pero bueno, también, tres veces también, amigo. Y bueno, le llevo tres veces. ¿Qué vamos a hacer? A los amigos y a los bancos. ¿Y no querías enseñar a manejar también? No, no. Habíamos ido a practicar. Ay, Dios, me destruye que le sigues a Rolo a manejar moto. No sabés lo que éramos los dos ahí atrás de los platitos, poniendo buzos. Es verdad, boludo. Viste que atrás de los platitos es como un playón. Yo entrenaba. Claro. Poníamos unos buzos para hacer el esquive. Para hacer los conos. Bueno, teníamos conos. Claro. Entonces yo llevaba unos buzos en una mochila y poníamos unos buzos ahí. ¿Y Rolo más o menos en el ensayo iba bien? En el ensayo, en el entrenamiento era Marc Márquez. Te ponés nervioso ahí. Era el número uno del MotoGP. Pasa que después llegás al Parque Roca, te miran con cara de traste. Hay 200 tipos al lado tuyo. No hay margen de error. Te equivocás una vez y acabás. Bajás el pie y ya perdiste como nosotros con el copyright. Perdiste un strike y ya estás temblando. Sí, sí. Es difícil, ¿eh? No es una pavada. Y aparte, viste que es como que no son tan amorosos de decir tipo, che, tranqui, no pasa nada, manejá tranquilo. Es como, bueno, ¿estás listo? Bueno, listo. Tenés que doblar, manejar, pasar los tres conos. No, es bravo, bravo, bravo. Y vos decís, dale, boludo, pasame menos tensión. Porque después en la ciudad no hay tutía. Bueno, acepto que viva acá tutía, ¿no? No, está bien, está bien, pero te quieras. Tu tía es local, claro. Claro. Pero viste que es como que los nervios te juegan muy en contra y por ahí manejás re bien, pero ahí en ese momento estás muy nervioso. Yo lo comparo como cuando vas a un casting, ¿viste? Ay, lo... Uy, no. Tienes que hacer todo perfecto en esa chance, no hay otra. Para mí, si una persona quiere superar la vergüenza, la humillación y cualquier tipo de miedo al que dirán, debe ir a un casting por más que no sea actor. Es tremendo. Tienes que ir a un casting porque de verdad que lo que te hacen hacer ahí, boludo... Sí, y además si no sos actor te chupa un huevo, quedaron o no, entonces como que... No, por eso. Sí, sí, sí. Dale, dame más amor, dame más amor. Es un paquete de arvejas. Sí, sí, sí. Claro, no puedo darle amor. Sí, claro. Tremendo, bueno, es tremendo. Es como que enamorate de las arvejas. Es una arveja, no es un póster de Jugueta Prande, boludo, ¿qué querés que haga? Dale. Dale, boludo, tengo... Es una nena. Dale más amor y lo peor es que vos en tu cabeza adentro decís, es un paquete de arvejas y afuera es vos dándole el más amor que puedas. Y tenés a un actor del Teatro San Martín esperando actuar que decís, no, no, el amor que le va a dar este muchacho al menino de arvejas. Componiendo el personaje del paquete de arvejas. Porra ahí, ay, qué tal, entonces, hijo de... Y estar ahí luego decís, bueno, hacemos una más, poquito menos. Y decís lo que habré hecho vos, la arveja. Claro. Si te dicen menos por la arveja. Y un amor a las arvejas. Ustedes, a ver. Boluda, ¿vos podés creer? ¿A quién carajo se le ocurre decirme a mí encima de ser presidente de mesa? No entiendo un carajo todo lo que me mandaron. Y encima tengo que ir a estudiar, no sé qué, qué verga. ¿A quién carajo se le ocurrió ponerme a mí? Bien, bien. Drama no es necesariamente llorar, me encanta, me encanta. No, de hecho, mejor, porque no se entiende nada. Me encanta. Están todos llorando, quedándose de risa y no se entiende nada. Pero alguno que no se entienda... Ese es tu drama. Claro, claro. El drama de Ángel que no se entiende... Hay cuatro que se entiende. Manda uno que no se entienda solo para ver a qué te referís. A ver más. Hola, chicos. Yo una vez lloré porque llevábamos muchas horas viendo ropa y zapatillas para mi hermano. Y tenía hambre. Y mi mamá me preguntó, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés esa cara de culo? Yo le dije, es que tengo hambre. Y quedó para la historia. Llorar por hambre es... Siempre la llamo para los dramas. ¿El llanto? Sí, obvio. ¿Es dramera tu vieja también? Cero. ¿Y en tu familia hay drameros? Todos. Ah, ¿en serio? No, mi hermano por ahí un poco menos. Mi papá y yo somos... ¿Tu viejo es dramero? Sí, somos todos drameros. Mamá es muy cero. ¿Y por qué llamás a tu mamá para que te baje? No, no sé. Canalizar. No, pero está bien eso. Uno llama un poco al que necesita. Cuando querés que te digan algo, vos medio ya sabés. O sea, por ahí tu viejo te sube el drama y tu vieja te la baja. Entonces, como que depende del caso, vos elegís a quién llamar, ¿viste? El dramero, a mí me encanta los dramas. Yo cuando veo a una amiga muriéndose de drama por una boludez, digo, qué locura hermosa. Sí, sí, sí. Disfrutás, disfrutás de ese mood. Pero porque soy igual. A ver. Ay, boludo. Ustedes, drameros queridos. Drameros viejos. Yo una vez lloré porque no me había olvidado de comprarle queso rallado a mi pareja. Mi pareja es muy fan del queso rallado. Yo no consumo queso rallado. Entonces, el irme a vivir con él implicó que yo tuviera en la cabeza. O sea, yo soy la que se encarga de las compras. Entonces, que estuviera en la cabeza, que siempre hubiera queso rallado en casa porque él consume. Y un día me olvidé. Al principio, ¿no? Cuando arrancamos a vivir juntos, me había olvidado del queso rallado. Y me frustré de una manera y lloré como por 20 minutos. No sabía cómo consolarme él ya. ¿Qué será eso? ¿Eso será como que también se te vienen cosas que no? Lloraste por otras cosas. Sí, se te mezcla todo. Porque además, si el pibe, el que quería el queso, le decían, no pasa nada. No hay ningún drama. Y ella seguía llorando porque algo te pasó. A veces te pasa eso. Viste que una cosita desprende y vos largás un llante y decís, esto no es el vaso que se me rompió. Esto tiene, pero vos llorás y te digo, me cayó el vaso. Bueno, no pasa nada. Está ya, está ya, obviamente. Ustedes. Catarsis. No, hija de puto. Ustedes mandó un mensaje, cámbiense ya, listo. O sea, metía las tangas en el tender, lo tiraba a la mierda, ¿entendés? O sea, estaba el tender con el pijama de osito, maldada. Papita de carita. A mí me estábamos comiendo papita de carita con ajo. O sea, con ajo. No, vos sos el enemigo. O sea, vos no entendés que tenés gente cagada de escobazos a tu lado, ¿entendés? Ella estaba remontada y nosotras cagadas de escobazos, comiendo papita de carita. Explico el contexto. Papita de carita. ¿Fue con un pibe o algo? Estaban todas juntas en una casa, todas estaban en pijama comiendo patitas de carita. Papita de carita. Papita de carita. Ella estaba montada con un montón de pibes, entonces ella... Claro, hubieses avisado, es el tender colgado con el pijama de osito. Por lo menos hubiésemos colgado unas tangas. Igual te digo algo. Es mejor. Yo prefiero, si voy a una previa... Pijama y caritas. Si estamos en situación de soltería, digamos. Yo prefiero que esté, no sé qué opinará acá el rey, ¿no? Qué opinará el Neymar de las previas, ¿no? Qué opinará el Messi de la noche, pero... Gaffi, si es mujer, mejor. Yo prefiero que esté en situación pijamita y papita de carita, ¿cómo es? Que toda montada. Sí, sí, hasta que te tenga que dar un beso y un aliento abajo. No sé por qué siento que... Gaffi, ¿vos qué opinás? ¿Vos qué pensás? Gaffi, ¿vos preferís montada o papita de carita? No, bien chill, o sea... ¡Claro! Que esté relajado el contexto. Para mí el día que se empiece a ir al boliche en Shoggy. No me entiendo. Cambia todo para bien. Mentirosos. Te juro, te juro, ¿eh? Para mí es lindo todo. Es lindo el contraste. Es lindo verte en Shoggy, en este coso y también... Es que no hay peor de ir a un lugar donde sentirte que no estás recibido. Sí. Porque no es un contexto ajeno. Es como que caigas en un grupo de piedras y vos estás jugando el truco. Sí. Es como medio el granelismo. Como sentir que no estás recibido. Pero, por ejemplo, ¿ustedes qué prefieren? ¿Llegar y que los pibes estén todos vestidos, tipo facheros, todo encima, o shortcito de fútbol, el remerite y normal? En los pibes es diferente porque para mí los pibes se olvidaron, ponele, ¿entendés que ibas? Sí. La mina, si lo hace para mí, ¿entendés lo que digo? Sí. Lo que hay atrás es distinto. Estar en cuero, claro. Está bien, está bien. A ver. Ah, paréntesis. Me manda mensaje a mi madre. Me dice, decíle a Yoyico que hoy es el día de los abuelos, ¿eh? Ah, pero hoy es miércoles. No, 26 de julio es el día de los abuelos. Ay, mándale un beso que se acordó. Decíle gracias. Y mandale una foto al grupo de mi familia que esas fotos reenviadas que tienen un diseño medio, medio brusco. Y dice, el día de los abuelos, los abuelos son como magos, que eran recuerdos únicos en los nietos. Mirá que lo que dice. Sí. Y más de mi abuela también. ¿En serio? ¿En serio? Ay, feliz cumple de la abuela de Tatu. Qué oportuna para el cumpleaños justo el día de la abuela. ¿Vol, cuéntese el mismo día de tu abuela? Yo también cumplí el mismo día de mi abuela. Es que loco. Es una boludez, ¿no? Lo que dije. No, no, para nada. No, coinciden. Sí, bien. Lo pensaste. Y miraste la cámara. Ustedes. Ellos. No, me salió todo mal. Eso, eso, eso. Tuve que tirar merengue porque se me puso todo chirra y no sé qué mierda le pasó. ¿El qué? Después se me cayó el tacho con todo el merengue y se me llenó todo de merengue. Lo quise batir de vuelta antes de tirarlo. Y cuando abrí el costo, abrí la batidora sin pararlas y me salió merengue para todos lados. Ahora quise hacer otro con los huevos que me quedaban. Y cuando yo tenía todas las claras, se me caen las claras. No. Todo se le cayó. Ay, pobre, boludo. En la imagen de seguí batiendo y se llenó todo de merengue. Genial, como que levantaste y se... En un se ve así, la concha. No, boludo, toda la cocina. Ay, qué feo. Y de por eso empezar y se te caen las claras que te quedan todo el piso. El piso. Banco mucho, ¿sabés qué? El llanto en estos casos donde te obliga a volver a empezar un proceso engorroso. A mí me pasó el otro día cuando armé la estantería que compré. Sí. Claro, viste, vos la armás todo. Ah, esto se arma así. Y cuando vas por el cuarto estante de cinco, te das cuenta, por ejemplo, que pusiste todos los tornillos al revés. Claro. Y ahí es como la concha de la lora. Tengo que empezar todo de nuevo. Eso es muy frustrante. ¿Puedes llorar vos ahí, ponele? No, no. No hay ninguna posibilidad. ¿Tuviste algún dramón de llanto vos alguna vez? Algo banal, medio... No, sí me pasa que me pongo como en pucho. Sí, banal. Llorar, llorar, llorar. Esto. No, jamás. No, jamás. Creo que ni con un accidente de tránsito. Pero sí me pasa tipo... El fastidio, eso. Eso. Y vuelvo a empezar. Pasa mucho cuando es la... Me pongo pucherero, tipo... Ay, ¿por qué? Mi mamá acaba de poner el claro reflejo de todo esto sos vos. ¿Tu vieja? Perfecto, te voy a dejar de estar así de los dramas. Bueno. Pero entendés esa situación... Y aparte si es la única en la familia que no es dramera. Claro. De escuchar los dramas de todos lados. Pero vos me preguntabas eso. A mí creo que lo que me puede llegar a frustrar es eso. Es cuando vos sentís que estás cerca de la cima... Y no, y se te cae todo. No, querido. Mira, para el otro lado. Volvió a empezar. Eso a mí me da mucha frustración. A mí me da mucha frustración cuando siento que hay una conspiración divina en mi contra. Que todos los pasos se van demorando por sucesos completamente absurdos de... Sí, sí. Desaparecieron las llaves. Una vez que salgo y las encuentro, no hay taxis en la ciudad de Buenos Aires. Una vez que hay un taxi que encontrás, es el tipo más lento del universo. Y una vez que llegás al lugar, no era ahí. Podés creer que era otra dirección. Decís cuatro cosas, ¿qué pasa? ¿Me muero ahora? ¿Me agarro un infarto? Dale, boludo. Para mí entras medio en un bucle. Sí, sí, sí. De impotencia y frustración. Terrible. Yo tengo ganas de llorar, dice, cuando estoy re caliente y me voy rápido y se me engancha la ropa en el picaporte. ¿Viste? Sí. Es buenísimo. ¿Y sabés cómo te devuelve Dios? ¿Te pegás el codo con la llave que está ahí? Sí, sí, sí. ¡Ah! ¿Por qué la puerta? Bueno, para. Cuando te golpeás en el nervio, justo en el codo. ¡Ay, qué feo! Eso te da unas ganas de llorar, boludo. Porque si... ¡Ay, bueno, 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 bueno. Vos cuando pateás algo con el dedito al pie. ¡Ay, qué es eso! Esa es terrible. Pero ahí es como grito seco. ¡Ey! ¡Ah! Sale de otro lado el grito cuando es dedito chiquito. A ver, ustedes. ¡Ssh, sh, 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 sh! ¡Ay, boluda! ¡No puedo pecharme el pelo con esto humedad! ¡No quiero salir así! ¡Se me va a inflar con el pelo en el boliche! ¡Vos, ah! ¡No me va a gustar el pelo así! ¡Ah! ¡Ah! Hermoso ese grito. Sí, sí, el dramón de cuando salías y no sabías qué ponerte y cada vez era peor y todo mal. No le han dado la planchita recién, por si no se entendió el audio. En Mariloche lloré porque... ¿En este último Mariloche? ¿Quién te vio? ¿Te vio alguien? Todo salió en el blog. ¡Ah! El blog. Me dieron... Fuimos a buscar las botas un día anterior. El día anterior. Sí, el día que filmó la de Ángel, ¿te acordás? No, no, no. No, las de esquí. En Mariloche. Ah, mil disculpas. No, las de alquiler. Y todos nos probamos las botas, yo me llevé mis medias térmicas como para estar segura del talle y todo. Y era un lío de botas, de cosas, de todo guardando. Al otro día, día de nieve, me voy a poner la bota, el pie, así. No. Me habían dado otro talle de botas. No. Y el lugar abría a la hora. Botas jodiendo. A la hora, ponele. Entonces, tipo, nos teníamos que ir. O sea, yo tenía el pie, pero literalmente así. ¿Pero no te los habías probado antes? Sí, pero... Fue una confusión. Me pusieron un talle menos. Me puse una media muy finita, o sea, me iba a cagar de frío y aparte iba a tener el pie incómodo. Me largué a llorar, tipo, como... No, no puedo hacer nada. No buscaba la solución, ¿entendés? Solamente lloraba. Ah, bueno, claro. Y ahí me agarraron todos y me dijeron, pará, busquemos la solución. Anda, buscamos las zapatillas, ahora llegás al lugar, te alquilás otras botas, no sé qué. Claro, 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 está bien. Ay, pobre. Es que si en el momento decís, ya está, voy a estar 10 horas así. No, es terrible. Es una frustración. Es lo que, también lo que atenta contra tu disfrute. ¿Se entiende lo que voy? O sea, en tu experiencia ideal, querías estar cómodo, cómoda y ahora un obstáculo atenta contra tu... Un obstáculo nimio, nimio, pero a priori imposible de superar. Claro, ese es el tema. Cuando crees que no tenés solución. Sí, sí, sí. Vas. Vas. La concha viene de la lora, boluda. Aposté que si empatábamos en el primer tiempo, iba a comprar la fatura y ahora estoy como pelotuda yendo a comprar en medio del partido. La concha viene de la lora. Me voy a pegar un reparo porque estoy corriendo. Espectacular. Me metí un poquito de timba. Malas decisiones. No hay peor cosa, dicen acá en Twitter. Estoy leyendo Twitch y Twitter. No hay peor cosa que cuando sos sensible, la otra persona te diga, ¿vas a llorar otra vez? Ay, sí, no. A vos te les debe pasar, ¿no? Lo que pasa es que sí. ¿Llor y sientas? Sí. Pero porque es como mi descargo con todo el llanto. O sea, en vez de gritar, prefiero como estar así, que caiga algo, ¿entendés? En vez de llantito y seguir, ¿entendés? La famosa lloración a seguir. Una lloradita. Una lloradita y a seguir. Prefiero. Antes de tirar una silla, ¿entendés? Y romper una ventana. Claro, claro, son extremos. Las opciones son bastante extremas igual, ¿no? Por lo que veo. Bueno, sí, tengo algo para recomendarles, porque es muy importante, chicos. A ver, Diego. No busquen, no busquen, que es toda mía. Tengo algo para recomendarles, porque es muy importante cuidar y proteger nuestra higiene bucal. Y para eso tenemos colgate total 12 carbón activado. Qué bien, mirá. Además, el packaging a mí me encanta porque tiene toda esta pista ahí negrito de si esto funciona en serio. Su nueva fórmula blanquea, limpia y protege los dientes. Ayuda a remover las manchas, blanqueando de forma segura para el esmalte, a la vez que combate las bacterias para una sonrisa más saludable. Si querés sonreír como el trinche, fortalece tu sonrisa con la nueva colgate total 12 con carbón activado y el poder del zinc. Me vine de promotor, Diego, mirá. Ahí está, mirá, perfecto. Soy el paquete. Es el paquete. Boludo, está disfrazado de colgate total 12. Carbón activado, buenísimo. Por favor, para la gente de Colgate, saquen esta captura. Mirá, ahí está, porque además tenés hasta el rojo del todo. No, 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 no. Soy el paquete. Correte el micrófono y hacemos una foto para... Sacate el mic. Sacate el micrófono. Correte el mic de enfrente, ahí está. La gente de Colgate, captura de pantalla. Con uno que hiciera poco ahí. Colgate y Colgatito, ahí está, perfecto. Protección antibacterial por hasta 12 horas. Gracias, Colgate. Gracias, Colgate. Qué gracioso. Muy bien, a ver dramas en el homenaje a Tati. Ay, Dios santo. Boluda, no sé si quiero salir al fin de... Estoy en casa, tipo, en medio del mes y estoy muy mal. Muy, muy mal. O sea, estoy muy sensible. Estoy llorando y no me pasó nada. Y en realidad estoy llorando porque me queda poco... Poco vino. Me encanta la pausa. Poco vino. Poco vino. Me gustó, me gustó mucho. Más. Ay, chicas, no saben. Salí a hacerme las uñas y me agarré un montón de dolor de cabeza. Y nada, yo estoy acá en mi casa y la vecina, ¿sabés que cocinó con mucho asco? Hay un olor asco terrible. A mí me da asco el olor de arasco. Es un asco. A joderse, ¿no? Sí, güey. Pero, pará. Agua y ajo. ¿Cuál sería el equivalente? En la mayoría son algunas las que por ahí reaccionan más de descargar con el llanto. Son, hasta ahora la mayoría, chicas. Todos audios de mujeres. Sí, hasta ahora. Es más de la mujer. Por ahí un poco el descargar. ¿Cuál sería el equivalente? Todo lo que pasa con el fútbol, para mí es un drama. Claro, el llanto porque tu equipo rompe en al, por ejemplo. La impotencia del hombre viendo la tele puteando a los jugadores. Es igual de absurdo. Para mí sí. Es igual de absurdo cuando lloras horas porque Boca compró un mal refuerzo, digamos. Sí, pero no lloras. Igual, o sí. No porque compró un mal refuerzo, porque además hace cinco años que nos pasa siempre. Ya te he acostumbrado. Pero sí, si perdés una final, si un jugador se retira, si perdés un partido muy peleado, podés llorar con el fútbol. Y es igual de absurdo que llorar porque la planchita no te plancha el pelo. Vamos a decir la verdad. Sí, sí. Por ahí más sentido en el fútbol. En el fútbol hay una pasión que es difícil de explicar con nuevo material. Sí, pero es verdad que muchas veces, estoy hablando generalizado, ¿no? Obviamente hay ejemplos de todo, ya lo sabemos, ¿no? Hago el disclaimer por la duda. En general hay como una parafernalia cultural que es un refugio para que el hombre pueda canalizar su llanto sin sentirse menos varoncito. Sí, sí. ¿No? ¿Por qué estás llorando? No, porque perdimos la final. Bueno, bueno. Claro. Pará, y lo digo siendo una persona que llora por fútbol, ¿eh? Sí, obvio, obvio. Pero claramente ahí es como que encontramos un refugio para poder llorar tranquilitos. Che, tenemos un juego. Hay un juego. Estamos con los juegos. ¿Cómo está? Producción, lo voy a explicar. ¿Cómo está? Producción, la producción. Valen lúdica. ¿Es entre nosotros? Sí. Ok. Ahí les explicamos. Dale. Gustos de lados. ¿Entre nosotros con Manu Donz? ¿Con Mateo? ¿Quieren que lea de qué se trata? Es así. Nosotros les vamos a decir una categoría y es como un rapidito, rapidito, donde cada uno tiene que ir diciendo... Como el barco viene cargado de... Rapidito o especialidad. Pero en vez de ser una categoría de algo, va a ser una palabra y ustedes tienen que decir cosas que estén vinculadas a esa palabra. Ok. Ok. O sea, tipo fútbol, pelota, Messi, amigos, cerveza. Ok. Bueno. Bien. Ok. Pero pará. Hay una cosa que no entiendo. Bueno, ¿quién gana y quién pierde? O sea, ¿vamos tirando? No, el que de repente se queda sin nada pierde. Ah, pero vamos en ronda. Sí, en ronda. Ah, ok. Perfecto. 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 Bueno, arrancamos con la primera. Bien. Música es la primera categoría. Arranca, Diego. Pero pará. ¿Qué te haces? ¿Temas musicales? Cosas que te relacionan con la música. Guitarra. Disco. Instrumento. Auriculares. Parlantes. Flauta. Melodía. Diego Torres. Batería. Celular. Rolling Stones. El Bajo. Spotify. Cuá, 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 cuá. Se llama a favor de la copa. Una lástima. A ver, por tres. Dale. Arranca el pinche. ¿Con qué? Comidas. Alimentos. ¿Voy yo? Ah, eso es tu para alimentos. Sí. Sí, qué bueno. Puedo ser su niónimo. Con comida. Ok. Pastas. Risotto. Milanesa. Queso. Restaurant. Ketchup. Trufa. Mantel. Menú. Cubiertos. Tenedor. Cuenta. Copas. ¿Cómo es que dicen? Cubiertos, tenedor. Ah, está, no se puede así específico. Es como del rey loan, el dibujito del rey loan. Perdí, 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 perdí. Cuá, 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 para mí. No, 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 no. ¿Cuál queda el final? Bueno, el final es entre Mika y Trinche y vamos a hablar de vacaciones. Verano. Miramar. Reposera. Mallita. Viaje. Carpa. Avión. Eh, bondi. Descanso. Música. Relax. Auto. Hotel. Ruta. Hostel. Motorhome. Eh, quincena. Bien, bien metido. Enero. Febrero. Diciembre, ¿por qué no? Diciembre, ¿quién pudiera? ¿Quién dice julio? Está muy arriba. Eh, Papá Noel. Eh, micro. Eh, alcohol. Crucero. Boliche. Y ya, ya estoy medio en la búsqueda de lo imposible. Ya está. Ya me quedé afuera, me quedé afuera. Ganó Mika Vázquez. Ganó Mika Vázquez. Fuerte el aplauso. Ahí está. Y continuamos entonces con la temática esta que proponen nuestros amigos de Swiss Medical, que son cosas que nos hacen bien. Por eso comida, vacaciones, música. Es verdad. Son cosas que nos hacen bien. Eh, y este juego lo proponen nuestros amigos de Swiss Medical para que siempre recordemos estas cosas que nos gustan y que nos, eh, acompañan. Tenemos, vamos a tener un ganador de esto. Hay un oyente ganador, ¿no? No, pero sigue a Mika. Ahí está. Sí, claro, pero Mika representa como hacemos, cuando jugamos entre nosotros, representamos a un oyente que se lleva un premio, no es que jugamos solamente por, porque somos lúdicos. Bueno, ahora cuando conecte el Apple TV vamos a sortear a ver quién se lo lleva, eh. El que se, el que ganó, porque eligió a Mika como representante, se ganó un par de entradas para el cine con un combo de pochocle y gaseosas. Espectacular. Y gracias, Swiss Medical, por proponernos este juego y conectarnos así con todo eso, con todo eso que nos hace bien. Ay, qué lindo, vacaciones, música, crucero. Ah, qué hermoso, eh. Muy bien. La gana de... Ahí está. Ahí estamos. A ver, dale. A ver. Bueno, vamos a ver lo que se va a estar a favor. Mika. Está prendida bien. Bien, eh. Hoy muy votada Mika, eh. Elija a Mika un número del uno al... Listo. Siete. A ver, uno, dos, tres. Ahí pará. Uh, uh. Perdón. Che, me fue re bien a mí con las votaciones. Vamos. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vallejo, Flora. Flora, 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 Vallejo, te ganaste. Entradas para el cine con un combito espectacular. Para la gente de Swiss Medical. Muy bien. Como está el cine ahora, que está como muy... Va a ver, va a ver Barbie. Va a ver, va a ver... Oppenheimer. Oppenheimer. Va a ver la de Tom Cruise. Va a ver Misery Imposible. Barbieheimer. Va a ver Barbieheimer. Lo que quiera puede ver. Gracias a Quinn y gracias a Swiss Medical. Bueno, y hablando de ver cosas... Tati, si no vas al cine, podés ver otra cosa. Sí. Hemos preparado... Tenemos... Varias sorpresas para Tatiana Giselle Roast. Que vaya del centro, ¿no? Vení al centro, vení al centro. Llamate a la música de drama. Poné mucho retorno para que no haga falta tener auriculares en este momento en el estudio. Para escuchar lo que pasa. Ay, laema. Vení, Tatu. Subime... Se empieza a piñetar un lagrimón. Subime el piso a full, ¿eh? Más, más, más. Poneme... Poneme audio acá, porfa. Ah, sí. Vamos a ver que no cambiaron la piso. Bueno. Cuando puedas. Vamos poniendo la silla Tatu en el centro. Fijate lo importante que hace un cumpleaños es que hasta el micrófono se vistió de galas. Igual me tiene un monio el micrófono. Hijo de bug. Hijo de bug. Hijo de bug. Pensamos en momentos lindos que nos transporten a lugares... Ah, tiene que elegir un lado, ¿no? Tenés que elegir un lado de la vida. Ya tenés el deseo. Clarísimo. Ni lo dudo. Está apagado, bien, mar. Ayer pediste... Hola, hola. Ahí va, ¿no? Ahí está, ya habla. Ayer pedí tres deseos, ya. No, no, sentate. Ahí en el medio, como siempre. Tatu, sos de las que cuando... Ah, ahí va. Tratamiento de estrela. ¿Sabes la que cuando sopla las velitas distintas veces siempre repetís los mismos deseos? No. ¿Qué, pero no vale pedir nueve deseos? Sí, vale. Ah, ¿vale yo? Para Tati vale todo. Sí, sí, sí. Bueno. Yo he pedido durante muchos años el mismo deseo y se me cumple. ¿En serio? ¿Trabajar con nosotros? No, tener un hermanito. ¡Ay! Sí. Ay, qué tierna de golpe. Bueno. O sea que el más pibe, Juaco, es como producto tuyo. Sí. O sea, es tu hijo casal. El hermanito, la bebé. El hermanito, ¿no? ¿Sabes qué? Va a estar el sábado. Para las chicas. Para las chicas. Bueno, y entonces ahora cuando vaya soplando las velitas en los distintos momentos del día. Se piden distintos deseos. Perfecto. Yo hoy, que creo que te cruzo en un momento, te voy a llevar a otra torta, si tenés más deseos. Ah, me encantó. Sí. Hecho. Hay alguien, hay una personita especial. Que quiso estar en el día de hoy. Que quiso estar con vos el día de hoy. Es alguien muy importante en tu vida. Que te marcó mucho. Sí o no, Ángel. Nico Keato. Que la marcó mucho. Sin dudas. Sin dudas. Que, nada, creo que es de las personas que más presente estuvo en un momento súper importante de tu vida. Y nada, obviamente quería ser parte de este festejo también. Y bueno. De hecho quería venir, pero bueno, no pudo venir. No pudo venir. No nos gusta caer en solemnidades, pero esto amerita, me parece. Esto amerita. Él, él quiso ser parte de tu cumple, Tati. Lo vemos. Y lo hizo de esta manera. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Amo. Que los cumplas, Tati. Que los cumplas feliz. Hola, Tati. Feliz cumpleaños. Bueno, esta sorpresa iba a ser personalmente, pero estoy en Uruguay trabajando, así que no pude ir para el programa. Prometo que cuando termine acá, medio de agosto, de quedarme acá, voy para allá y voy a visitarlos. Así rememoramos un poco tu cumpleaños de 15, que sé que hablaron de eso. Que para mí fue debut y despedida de lo que era personificado de huevo con medio mucha vergüenza. Y claro, confesarlo. No sé si lo notaste vos en ese momento, porque yo la pasé raro. Y bueno, ahora acá, rememorando ese momento, te quiero saludar, que la pasen bien y saludar a toda la gente del equipo. Y prometo que pronto voy a andar por allá y les contaré todas las peripecias de ese momento. ¡Te encantó! Feliz cumpleaños, Tati. Que estés muy bien. ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Wow, Biuller! Mirá, yo siempre tuve la duda esa. Si había sido... Pasó para el orto. No, no, o sea, había sido algo recurrente en su vida durante ese momento, que era como... Sí, era la explosión. La explosión de la novela. O si se acordaba de tipo, una vez me... Como lo contaba, tipo anécdota, ¿viste? Una vez me contraté a una fiesta de 15 en Moreno. Claro, para... Un perno, ¿entendés? Como... Para quien por ahí no lo agarro, Huevo Müller participó de la fiesta... Fue el invitado de Estrella de Honor. Sí, sí, fue el invitado porque no estaba en Mariano Martínez. Si busco el teléfono, puedo volver a buscar la foto. Sí, sí, andá, ahora... Ahora, 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 ahora... Ahora, 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 ahora. Porque hay más cositas para vos. Hay una sorpresita más. Yo no quiero meter la pata, pero pará. ¡Ángel! ¡Ángel! Sí, 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 mandó al grupo, mandó al grupo. ¡Vamos! ¡Ángel! 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 Señoras y señores, que ingrese, por favor, al gran estudio de antes que nadie. Aquí al episodio... ¡El Unsu TV! ¡La segunda sorpresa! ¡Dale! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Dale! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Mostró la foto, mira! ¡Mostró la torta! ¡Mirá la torta! ¡Ay, me encanta! ¡La foto con Huevo Mühle! ¡Claro que sí! ¡Qué lindo! ¡Hola, Mimi! ¡Vino Mimi! ¡Hola, Mimi! ¡Hola, Mimi! ¡Qué perfumado, Mimi! Y evitó bañarse, claro. Ayer casi arruinó otra sorpresa porque le dije, te llamaron de la radio para que vengas de sorpresa. ¡No vas a salir bañar al aire! ¡Oh, pero no se puede hacer nada con Tati! ¿Y vos qué me dijiste? Me dijo, me llamó Valen, pero no voy a ir. Como que lo cambió de programa. Bien, estuviste muy... Que a vos ya estás muy entrenado en resolver estos quilombos. Ya soy la sorpresa número 27. Me dijo, no, dije que no porque ya lo hice muchas veces. Claro, es verdad. Y bueno, no, no era ni Valen, ni nadie dice nada. Y sí, era cierto. ¿Te perdiste el video de Hugo Mühler? Hubo un video de Hugo Mühler recién. Lo oí ahí medio de grusa, pero sí lo vi. ¿La cara de cansado es por el horario o es porque el sábado tenés la organización de tu vida? Las dos cosas. ¿Hay una sillita para Imagol? Sí, está ahí. Imagol, tenés que hablar después con el Pela, que está ahí. El Pela está Mati. Me saluda el Pela. De banda en vivo. Maneja varias bandas de las más importantes del país y ella quiere una para el cumple. ¿Qué tenés? Tirame la caja. ¿Qué tenés? Iron Maiden. ¿Qué tenés? Tirame la caja porque tengo lorto. O sea, ¿cómo? Tengo 43 años el disco Back in Black. Ah, Back in Black. Que lo cumpla Feliz. Que lo cumpla Feliz. Que lo cumpla Tatita. Que lo cumpla Feliz. Tatí, Tatí. Olé, 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 olé. Tatí, Tatí. Ay, los amo. Está a punto. Si no llores es un fracaso. Si no llores es un fracaso. Acá. Muy lejos para darte estas sorpresas. Gracias, mamita. Y el de Hacienda OneRace. A mí ahora. No, es como Hugo Müller. Entra tipo Pablo Pábregas. El video de Hugo Müller lo voy a subir a mi Instagram. Muy bien. ¿Querés pasar el arroba ya que estamos? Tatí Roast. Ahí está, perfecto. Y esto que... Uy, tenemos... ¿Está permitido esto? La torta tiene a Huevo Müller. ¿Qué es la torta? Espectacular. Es una genialidad. Estaba muy machero el huevo ahora. ¿Viste? Está lindo, güey. Y además, ¿qué se llama? Palaguita, ¿no? Fachero está... ¿Cómo habla? ¿Viste? Hola, Tatí, bueno. Ya estaré por allí. Ahora estoy grabando en Uruguay. ¡Mamá! ¿Qué ganas de hacer Huevo Müller? ¿Eh? El Toro del Método. Sí. Che, esto lo... Sí, obvio. ¿Prendés? Pero no en el ojo de huevo. Sí, en el ojo de huevo. En el ojo de huevo. ¿En dónde? Acá. En el centro, en el centro. ¿Ahí? Ay, creo que la voy a guardar para el sábado esta torta. Gaspi, no puede porque tiene que ponchar. Gaspi, Gaspi, no puede. El sábado no hay nada. Ven, no. Ay, no, para esto. Tiene brillito. Ve, está todo el día con brillito, boludo. Ya está. ¿Y esta qué hago? Ahí al lado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde va? ¿Tienen que probar yo? No, no, pero ahí arriba. Hay que sacarla. Está casi para mí. ¿No estará puesta al revés? ¿Viste que a veces pasa? No, no, no. ¿Estamos seguros? Para mí está al revés. ¡No, no, no, no! ¿Cómo estaba? ¿Estaba bien? Y así moría todo el uso. Le sacaron el papelito que tiene arriba, ¿no? Chicos, está al revés. Está al revés eso. O no anda o está al revés. ¿Qué tal? ¿Qué tal? 20 personas. No, no, no. Bueno, sí, pasá. No, no, no. Llámenle a los chicos entre nosotros por si explota todo y alguien tiene que hacer el programa. Ya está, ya está. Vino fallada, vino fallada. Ya está. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla, que lo cumpla feliz Que lo cumpla, que lo cumpla feliz Que lo cumpla, que lo cumpla feliz Que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla feliz Que lo cumpla, que lo cumpla feliz Yo estoy hablando casi todos los días Te digo, ¿a quién le tenemos que agradecerle, Ángel? A Sweet Mary Pastelería La caja chica está que explota, boludo Ahí está, Sweet Mary, ahí está Aparte ya le quedó un modelo con si alguien quiere una torta con la cara de huevo Claro, claro Acá puede poner la cara de la cumpleañera Con Photoshop Y ya queda la de huevo Müller Si era hermosa, la gente pide esta torta Me encantaría La torta de Tati Hay algo Hay una media sorpresa que es un show bailable de Joji y el Trin Ah, sí, sí, les encanta ello Gracias Todos los que estamos acá, ¿estamos invitados a la fiesta sorpresa? Sí, todos, ¿no? Bien ¿Hay algún dress code? Hay un dress code Hay un dress code, sí ¿Estás mandándolo? Sí, sí Yo no tengo ni la dirección, por favor No, la dirección La dirección es secreta, Pulpo En tu mente, en tu mente la atende Chicos, los que tengan dudas, le mandan mensajitos a Ima Todos a mí Sí, sí, no en un grupo ¡Pero a uno! ¡Pero a uno! Pará ¿Cuál es el dress code? ¿Lo digo? No, pero yo lo tengo que saber ¡Pero a Tati no lo tiene que saber! ¡Andate! ¡No, pero ya lo sabe! Sí, ya lo sé ¡Ah! ¡No, como tú! ¡No me uso a ella, seguro! Porque eligió uno y le dije no me gusta Decime, ¿dónde es? ¿No le hice sorpresa? Si, le eligió uno y el disco no le gustaba Sí ¿Vos te das cuenta? Yo diría uno y me dice no, 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 mejor este ¿Lo eligió el dress code? Sí ¿Quieres que lo diga? ¡Avisen, no! ¡Y si ya lo sabe ella! Dígalo Es algo de gin Todos son algo de gin ¡Ja! ¡Una ver! ¡Una botella de gin! ¡Bien! Un disco de gin O un disco de mil gin ¡Gin! Perfecto Yo solo me hace como te O una concha de cua Que no solo otra cosa ¡Gin color gin! ¡Gin Morrison! ¡Ah, buena idea! Claro, gin Morrison Yo te diría que no Yo te diría que no No, y me dice algo naranja Re difícil Le dije no, algo a gin Ok, te paga Scioli, boludo Pará Se hubiera comprado una buena camiseta Sí, obvio Algo de los Celtics Era el disco No, pero gin es muy normal Sí, pero todo como medio vintage ¿Viste? Ah, tipo Justin y Britney Pero no es full gin Medio dos mil Medio dos mil ¿Por qué lindo sería full gin? Sí, full gin Full gin Total Denim Total Denim Che, y el que no tiene full gin no viene Descondamos gente Total Denim Total Denim Algo más que ella sepa de su fiesta sorpresa y nosotros no Porque la sorpresa es para nosotros en realidad Sí, obvio Hay una serie de cosas que ellos no son de eso Cuando me contaste lo del show me ha re sorprendido, va a estar lindo ¿Viste, boludo? Bueno No sé cómo lo conseguiste porque es internacional El pelé es tamati El pelé es tamati El tamati, sí No, otra cosa que pedí es que haya un cajón para los regalos Que la gente... No va a haber Un cajón Pero que un cajón Un ataúd Deposite de cero Aparte... Aparte... No sé, pero el cumpleaños de nuestra edad es raro que se caiga con el regalo Es raro, es raro Que por lo general el regalo te lo das O sea, me parece que fue un palazo, no va a haber cofre, pero quiere que caigamos con el regalo Claro, claro No, pero una tensión puede ser, tipo... Una carrera ¿Sabes lo que quiero que haya? ¿Puedes entenderlo con lo que estoy dirigiendo vos? No, no, yo ya te dije Yo quiero que haya... Que esté la cara de momi... De momi De Tati Impresa Y le vayamos firmando En una atriz la cara de Tati y vamos firmando ¿Qué es lo de eso? ¡No me temés la sorpresa, boludo! ¡Eso es la sola! Claro, sí Claro, sí No, pero... ¡Eso es la chacuilla! Estaría bien que esté la cara de momi ¡Jura que se le duele y me la quede! El pelotero, el pelotero... ¿Por qué no me interés o yo? ¿Por qué no me interés o yo? Sí, ya está Bueno, nos vemos... Estaremos así de nuevo el sábado Sí, sí Total Deming Total Deming ¿Viene los caveados? ¿Eh? Hasta la nuca Ok Cualquier cosa que... A ver una foto A ver una foto A ver la foto Sí, en línea Vení más adentro, Yoshi, para acá Vamos todos, vamos un poquito para allá Todos un poco para allá ¿Vieron? La saca de vela Yo estoy rico, Eli Yo no, captura de pantalla Ahí Está bien, Cordy Ya no sos de la competencia Ya sos nuestro Eh... Nada Nos reencontraremos el sábado Y Magoy Seremos felices Che, tenemos una apertura muy linda para este día Vi una banda Pero qué por el... Muy linda para este día Fue especial para Tati Por el cumple de Tati Sí Muy, muy tremendo Creo que es la banda que más puede ir con un día así lluvioso Qué lindo Para levantarte tranquilo Uh, me gusta Nos quedamos entonces Nos quedamos acá Tati, que pases un hermoso Gracias, los amo Feliz cumpleaños a ti Hasta mañana Hasta mañana Es ese amor por informar Charlando de la vida y muchos temas más Antes que nadie escuchó Ey, a vos, si te gustó este video Tienes que darle like y suscribirte Qué pesado con el like Bueno, se lo pido todos los días ¿Y el próximo video dónde está? Acá está Próximo video Adiós